Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba 9FM guión bajo radio arroba playlist 9FM por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook 9FM guión radio también nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas Pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su 9FM de confianza Estamos contentos, es jueves y eso quiere decir que es jueves de invasiones con el señor Christian Ader ¿Cómo estás mi querido Christian? Buenos días, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la mañana? Se me rompió la camisa ahorita caminando ¿Se te rompió la camisa? Sí, me atoré con una reja ¡Uuuuh! Me ha pasado Mira Sí, sí, sí En estos momentos Nader nos está enseñando la manga de su camisa ¡Oh! ¡Completamente despedazada! Es como si la reja fuera un pitbull Sí, y la saqué del sastre hace poco porque me hicieron un surcido invisible ¡Al lado! ¡Al lado! Es como tu camisa ya no quiere compartir este plano de lo terrenal Sí, no sé qué pasó y luego se me olvidó el tripié Bueno, no lo encontré Todo mal, todo mal, Benjamín ¿Todo mal? Todo mal, pues lo usual, ¿no? Pero ¿sabes qué? Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Ay Ay, güey, ¿verdad? Me hiciste reflexionar No, mames, está cabrón He cambiado mi perspectiva de la vida En cinco segundos Pero cuéntame, ¿qué pasó? Entonces la semana pasada Pues fíjate que se te complicó a ti mucho la vida, mucha chamba Comenzó tu seminario ¿Cómo va tu seminario? Me fue muy bien Ay, no más problemas tecnológicos, Benjamín Todo está muy mal Ajá, a ver Mira, resulta que yo para, en el seminario lo que hago Bueno, me apoyo, lo pensé para apoyarme en una tablet ¿Sabes lo que es una tablet? Sí Una tablet es una especie Bueno, supongo que ellos saben Porque nuestra audiencia es muy versada en la tecnología Yo no El punto es que me prestaron El mundo está listo para la tecnología, yo no Yo no Me prestaron una tablet, bueno, un iPad Y creo que nunca había usado un producto Apple, jamás Y bueno, yo muy confiado Lo que hago es descargar todas las imágenes de los sitios que visitamos Pero imágenes de hace 100 años, 150 años O sea, blanco y negro Y muestro los lugares, cómo estaban antes O cómo estaban los lugares que desaparecieron El punto es que me confié Y en la madrugada del sábado Los seminarios son los domingos Pues no podía descargar las imágenes al iPad O sea, no es que No se puede descargar No sé qué pasa No sé cómo funciona eso No puede decir ¿En serio? Sí, sí, sí Entonces dije A ver, calma, Cristian Pero cuando yo entro en Como en presión Así ya extrema Me pongo muy mal ¿Le pegas a las paredes? Sí, sí, sí Rompo cosas Y grito Sí, entonces Sí, cualquier objeto que encuentre Lo golpeo El punto es que no pude hacer eso Y bueno, dije Bueno, ya a ver Las meto al celular Y yo previamente había mandado Como los paquetes de fotos a la gente Entonces bueno Ya la gente va a poder verlas Si no en la pantalla grande Pues ya en sus celulares Entonces ya Les iba a dar un texto también Porque elaboró un texto Un texto amplio Sobre nuestro recorrido Sobre cada lugar Bueno, la impresora Imprimía a Benjamín No mami Esa es la maldita tecnología Traiciones por todos lados Sí, entonces Era las 7 de la mañana Del domingo No había dormido No había comido No me había bañado Estaba en la decadencia absoluta Así tirado en un charco de sudor Orina, sangre Excrementos Entre cables Bataleando entre ellos Todavía Cables viejos Levantando el puño al cielo Diciendo ¡Ah! ¿Por qué? Tira tu mejor golpe señor Soy Job 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 Jobnather Jobnather Y llorando entre Entre todos esos líquidos Y cables destruidos Me dije Nada puede salir peor Entonces Pues sí fue O sea Afortunadamente el seminario Salió muy bien El primer recorrido Fue agotador ¿Cuánto tiempo te echaste? ¿Cuánto tiempo se echaron? Seis horas Puta Estaba programado para cuatro Fueron seis horas Me imaginaba que iba a ser mucho Sí, sí, sí Si las armarlo en cuatro Sí, pero al parecer les gustó mucho Qué bueno Y afortunadamente el cupo se llenó Entonces ¡Ah! Se acabó de inscribir la gente Sí, sí, sí ¿Cuántos inscritos tienes? Diecisiete ¡Ay! Qué maravilla Nadel Mira te voy a extender mi mano amiga Felicidades Me da mucho gusto por ti Hiciste mucho trabajo Y la verdad es que yo que te vi sufrir Y no tuve el placer de compartir contigo Tristemente Estos momentos de excremento Sangre, sudor, lágrimas y golpes en las paredes Escribiendo con tu caca en los muros improperios Oye, hablando de eso ¿Viste el video que publicó este Jair Bolsonaro? ¿De él cagando? Del cag... ¡No! ¿Por qué estábamos hablando de eso? Sí, sí De otro tipo de evacuaciones De otro tipo de fluidos No, puso un video del carnaval de Río de Janeiro Ajá En que dos personas están bailando Creo que es como Encima de un camión Ajá Y de pronto aplican el Golden Rain El Golden Shower No mames Ajá Entonces dice Bolsonaro Para quien no lo sepa Jair Bolsonaro es el actual presidente De la República de Brasil Un personaje con oscuros vínculos Con el fascismo brasileño Incluso con el sionismo Es un racista Bueno, es una cosa impresionante El punto es que en el video Salen dos personas Y uno sale Otorgándole un presente a otra Entonces dijo Bolsonaro Vean lo que se ha convertido En nuestro carnaval Pipí por todos lados Entonces Pipí y negros ¡Qué horror! Sí, justo Y así piensa Así piensa este Este Bolsonaro Es homofóbico Es racista Etcétera, ¿no? Entonces hablando de eso Dice la conexión, ¿no? Ajá Pues cada quien con sus filias Y fobias, ¿no? Y peculiaridades Claro que sí Pues hablando de problemas Y enlistándolos Cuando justamente Me avisaste que estabas En esta situación Terrible Y por la cual No ibas a poder venir En el programa pasado Sí Ya era un poco tarde Para que yo pudiera Preparar nada Así de emergencia Y demás Y también Unas horas después Ajá Me Me cayó ahí Una carga de trabajo Que tenía yo que resolver Entonces al final En el terreno de lo práctico Y lo amoroso Ahora sí Hacia mí Ajá Tuve que tomar la triste decisión Porque no es una decisión Que se tome con constancia No, no es fácil No es fácil Y no es fácil Es dura Es una decisión Eh Sensible Siempre Pues me tuve que Eh Asumir Derrotado por la vida moderna Y como tú Eh Poner en falta Ponerme en falta Ponerme en falta Eh Jugármela Poner la piel en el juego Y Cancelar el programa Poner la piel en el juego Así se dice amigo En el terreno del deporte Supongo Yo creo No sé La verdad no lo sé En el terreno En el terreno del deporte O de las guerras floridas Por donde lo quieras ver Así es Ahí está Chiste culterano Para todos ustedes Esta mañana Aquí en su 9 FM De gestión ¿Cómo era? ¿Puso la piel o cómo? La piel en el juego Eh Nezahual Coyetl Puso la piel en el juego Ahí está Señoras y señores Pues Eh Nueva emisión De Historia Del imperio Del centro Del imperio celeste Historia de China Eh Evidentemente Pues En el siguiente bloque Cuando comencemos justamente A platicar ya de Todo lo que nos toca hablar El día de hoy Haremos un resumen Para que la gente No se pierda mucho Ya pasaron dos semanas Desde nuestra última transmisión Entonces pues evidentemente La gente debe estar un poquito Desorientada Pero No se preocupen Mientras tanto Cristian Te quiero dedicar dos canciones Muchas gracias Para que sepas Que estamos contigo Y que todo pasa Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es 9FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Historia de la sinofobia Historia de China Historia del Imperio De Celeste Y pues ¿Qué pasa Nader? Estás teniendo Un... Ustedes no lo vieron Pero Entró en un momento De capullito Mi querido amigo Renacé Se cubrió la cara Así como Una lechuguita Y en el momento En que le dije ¿Qué te pasa Mi querido Nader? Volteó a verme Floreó la lechuga Que se había Materializado entre sus manos Y su cara Como un repollo hermoso Me huyó lleno de inocencia El repollo El repollo hermoso Así es mi querido amigo ¿Cómo estás? Bien Bien Benjamín Estamos listos para Estamos listos Para hablar de Otra edad media china Tú sabes Guerra Muerte Cosa linda Huérfanos Por todos lados Entonces Pues prepárense Vamos a entrar Una nueva Una nueva Edad dorada de China Que acabamos de salir De una En el programa pasado De la era Tang Y previamente Habíamos encontrado Otra edad dorada china Que es la Con los Han Entonces hemos Recorrido ya Bueno Si descontamos Ese Millón y cacho De años Que cuando conocimos Al hombre de Pekín Pues desde la historia Más o menos Registrada china Y desde el mito Unos Doce mil años Y estamos aquí Listos para hablar Y estamos a punto De cruzar El primer Acabar el primer Milenio En nuestra era Estamos acercándonos ¿Qué ocurría En occidente Por ejemplo? Bueno Occidente Se están formando Poco a poco Los grandes reinos Alto medievales Por ejemplo En España En Francia En España Está muy restringida El cristianismo Están totalmente Todavía Gobiernan Distintas dinastías En Al-Andalus En el caso De Italia Son ciudades Estado En su mayoría En el caso En el caso Alemán Está el sacro Imperio Romano Germánico Obra De Carlo Magno De Carlo Magno Que tampoco es así Que uno diría Imperio Romano En serio No Se adjudicaran El título Y a ver A ver Que salía En el caso De Gran Bretaña Están a punto De ser invadidos Por Por los normandos Por los vikingos Y ellos viven En Europa Están totalmente En su onda Sembrando Combatiendo Están empezando A organizar Las órdenes Caballerescas Pero ellos están En otro rollo Están alejados De lo que ocurre En el resto del mundo Mientras tanto Más hacia el este En Medio Oriente Por ejemplo Gobierna una dinastía En el actual Irak Que son los Abasíes Desde la ciudad La segunda o tercera Ciudad más importante Del mundo En esa época Por supuesto Las dos primeras Son Chinas Y tal vez La siguiente Sea en la India Me refiero a Bagdad Bagdad Y si nos movemos Por ejemplo Ya al Al Indostán Al subcontinente indio Al sur de la India Nos encontramos Con el Reino Chola ¿El Reino Cholo? Sí El Reino Cholo Tijuana O sea Tijuana 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 Sí El Reino Chola Se desarrolla Al sur de la India En El sur de la India Es muy distinto Al norte de la India Porque en el sur de la India No llegaron No llegaron Los indoarios O sea No hubo civilización Como Védica Entró muy lentamente Entonces Era muy distinto Al norte de la India Que ya estaba muy inmerso En otro tipo de cultura Y bueno ¿Qué ocurre más Hacia el este todavía? Pues nos vamos a encontrar Con China ¿No? En esa época Ya los grandes enemigos De China Durante la dinastía Han Bueno Tuvo muchos enemigos ¿No? Pero uno de ellos Eran los tibetanos Los tibetanos Ya están muy disminuidos Como que ya se agotaron No pudieron con China Entonces están ahí Descansando en estos momentos En las cumbres Del Himalaya Esperando a que China Los conquiste otra vez Y más y hacia el noreste Empiezan a aparecer Porque ya siempre Han habido pueblos Que Que Desafían a China Desde las estepas Y desde los desiertos Tanto Mongoles Como túrquicos Y en este momento Poco a poco Empiezan a surgir Como movimientos En esas zonas Que buscan Como homogenizar A todos los Los pueblos De las estepas Grandes líderes Y Tarde o temprano Nos vamos a encontrar Con unos personajes Que lo van a lograr hacer Y bueno Ya lo hemos hablado Ya lo hemos hablado De ellos muchas veces Sería En cada serie Larga que hemos tenido De Tanto la de Rusia Como la de Irán Hemos hablado De los mongoles Y de como su poderío Se extendió Desde Japón Hasta Viena Entonces Es el imperio más grande Que ha pisado la tierra Aunque fue muy efímero También Rápido cayó en Pleitos de hermanos ¿No? Sí Pleitos de hermanos Entonces Hoy nos vamos a sumergir En un periodo llamado El periodo Bueno Primero vamos a hablar El periodo De las cinco dinastías Y los diez reinos Las cinco dinastías Y los seis reinos Diez reinos Que son más de cinco dinastías Digo Ya planteaste muy claramente El contexto internacional Sí Mundial ¿De dónde venimos Ya en específico En China por ejemplo? Hemos pasado La dinastía Han La dinastía Han Y después de un periodo También así totalmente caótico Se levantó otra nueva dinastía Que se llamaba Los Tang Los Tang Los Tang Con la capital en Chang'an Que la describimos La semana pasada Antepasada Antepasada Perdón Y tenía Prácticamente Era una ciudad moderna Incrustada en China De hace mil trescientos años Ciudad en donde había Un instituto de percusiones Hablamos de eso Miles de Restaurantes Restaurantes El barrio gay Entretenimientos Barrio gay Barrio de la prostitución O sea, estaban más avanzados Que en Brasil ahorita Sí, claro O sea, no sé si había espectáculos De lluvias doradas Pero Esperemos que sí Conociendo a los chinos Estoy seguro que sí Sí Entonces Era una ciudad Extremadamente avanzada Chang'an Pero bueno Va a llegar Un golpe de estado En contra de la dinastía De la dinastía Tang Y eso va a sumir A China nuevamente Lo que pasa es que Con los Tang Cometían muchos errores Uno de ellos Bueno, tampoco No se hacen errores Yo creo que es algo natural En el curso de una civilización Porque otros pueblos Empiezan a asimilarse A tu cultura Y los empiezas a absorber Concretamente Habían sido los turcos Y los Tunguses Y mongoles Entonces de pronto Todos los militares De los ejércitos Estaban comandados Por estos personajes Los Han, digamos Se afresaron Los chinos Han Los Han se afresaron Entonces llegaron A ocupar su puesto Pues Digamos Inmigrantes Pues muy parecido A lo que pasa En el ejército En el ejército romano Por ejemplo En el ejército estadounidense Donde Pues para que te den Tu green card Sirves en el ejército Como Claro Como mercenario A fin de cuentas Entonces esa va a ser La historia de China No va a caer la dinastía La dinastía de los Tang Tanto por eso Como por golpes de estado Y luchas internas Llega un punto Y pasó tanto En la dinastía Han Como en los Tang Y recuerden lo que digo Está la dinastía Han Pero los chinos Son los Han O sea el pueblo La gran etnia china Son chinos Han Ajá No es lo mismo Llegó un momento Dentro de China Que el imperio Lo que Para mantener el control De las provincias Y rebeliones El emperador Y los Y sus eunucos Y toda la banda Que gobernaba Desde Chang'an Empezó a dar Más responsabilidades Y más poder A todas las provincias Me refiero concretamente A los señores Militares A los líderes militares De cada provincia Entonces casi casi Empezaron a acumular Muchísimo poder Y tarde o temprano Tuvieron la potencia Para ir en contra Del gobierno central Entonces así es como Va a caer La dinastía de los Tang Y se van a empezar A afianzar Distintos reinos En todo En toda la geografía china De hecho Lo repito O sea no son tanto ¿Cómo llamarlo? No son nada más Cinco dinastías Y diez reinos Y se le llama Porque es como Quedó el El nombre así Pero son muchos más Simplemente vamos a mencionar Los más digamos Los más poderosos Y los más famosos Los más poderosos Y famosos Entonces comenzamos Con este periodo De inestabilidad Que tampoco es Tan inestable Porque como que Los chinos Ya se habían acostumbrado A un periodo caótico Es como el yin y el yang Recuerden que todo En chin es así Una época de caos Y una época de orden Pero dentro de ese mismo caos O sea es como un caos ordenado Entre comillas ¿No? Entonces Bueno Vamos a mencionar Por ejemplo Algunos de los reinos Del norte ¿Ok? Comenzamos con los Liang tardíos Así se les llama Liang tardíos Porque previamente Había otro reino Liang Pero este es el reino Liang tardío ¿Ok? Estamos en el norte De China ¿Ok? Bueno También estaban Los tang tardíos Pero no son No son tang De la dinastía Se adjudican El título tang Pero no son tang ya Tang usurpadores Tang Podría ser Apócrifos Como para legitimarse Ya Luego están los yang Los yang es importante Porque ya gobiernan Desde una ciudad Que actualmente es muy importante Bueno desde los últimos 500 años en China Que es Beijing Pekín Luego están los Chi Luego están los Weibo Los Henshu Y los Dinshu Esos son como digamos Los reinos Del norte Más importantes Y luego en el sur Quienes están Bueno Están los Gu Los Gu Yue Los Chu Los Min Los Han del sur Que era como una especie De Por decirlo de alguna forma Digamos que Había un general Que escapó de la devastación Tang en el norte Y se refugió en el sur Una sola persona Ni siquiera tenía Tenía que tener Vínculos de sangre Simplemente haber servido En la administración De los Tang Y ya por eso Él se nombraba Como continuación De la dinastía Tang En este caso en el sur Cuando digo el sur ¿A qué me refiero? Me refiero abajo De los dos ríos Abajo del Guangzhou Y del Yangtze O sea todas las actuales Provincias de Cantón De Fuj Bueno Todo lo que está En el Pacífico chino ¿Ok? Muy cerca ya Del sudeste asiático Cerca de Sichuan Etcétera Entonces estos reinos Del sur son Gu, Guyue, Chu, Ming Han del sur Y el antiguo Shu El antiguo Shu Así se les llama Entonces Digamos que Hay dos zonas Importantes De Que no son Digamos No están separadas Pero se les Hay una Hay una buena Diferenciación entre ellas El norte Tradicionalmente La historia china Ha sido más Como ¿Cómo llamarlo? Como desarrollado Muy parecido A lo que podría haber sido Estados Unidos En el siglo XIX Ah si Un norte industrial Y un sur muy agrícola Ajá De hecho las provincias del sur Eran las más ricas Tanto en recursos mineros Por ejemplo Como en agricultura Pero el norte Digamos Tradicionalmente Es la zona de La cuna Del mundo chino Por ser el río amarillo Donde se desarrollan Los primeros imperios Pero que ocurre A partir de los Han Muy al principio Todavía en época Precristiana Los Han lo que hacen Es empezar a colonizar Esa zona Y hay un proceso De nicinización Ajá O sea Todos los pueblos Que están al sur De China En su mayoría No son chinos Han Pero comienza a haber Matrimonios mixtos Comienza a haber colonización Y ya se asimilan A las culturas del norte Entonces China En este momento Ya es digamos Desde el pacífico Hasta los desiertos Incluso ya en los desiertos Hay culturas Chinos Han Colonias Podríamos llamarlo así Entonces vamos a escribir Poco a poco Cada reino Para entender Cómo es este proceso Pero conforme Los vaya escribiendo Va a ser como Un avance cronológico Para que no nos perdamos ¿Ok? Bueno ¿En qué sentido Este avance cronológico? Es decir Todos estos reinos No fueron Contemporáneos Contemporáneos No, algunos sí Y otros no ¿En qué periodo Más o menos De la historia estamos? Estamos en el siglo décimo En el siglo décimo En el novecientos y cacho Ok Bueno Estamos con Primero los Liang tardíos Lo que pasa es Ya habíamos hablado Cómo termina la dinastía La dinastía Tang Había un personaje Que se llamaba Xu Wen Y Xu Wen Había aplastado La rebelión De un aliado anterior Que se llamaba Wang Chao De hecho lo comentamos Que era un hombre Corpulento Como gordo Que fue incorporado Como a los ejércitos De los Han De los Tang Y los acaba traicionando Entonces este hombre Lo que hace Sirviendo en el ejército Tang Va contra este personaje Wang Chao Entonces casi casi El emperador Está fascinado Bueno El gobierno imperial Está fascinado con él Dice Bueno Te vamos a dar más cargos Entonces qué ocurre Bueno Ve que la debilidad Del imperio Tang Está increchendo Entonces decide Asesinar al emperador Y al heredero Que es un niño Un jovencito Lo hace en su títere Ajá Y posteriormente Este personaje Xu Wen Depone al nuevo emperador Y se convierte Él se nombra emperador Emperador de toda China Se pone chido Sí Pero ahí es cuando Oficialmente ya termina La dinastía de los Tang Y comienza este periodo De los reinos Entonces Digamos que el siguiente reino Va a ser el Tang Tardío Entonces Hay un líder guerrero Que se llama Li Kung Shu Que va a acabar Con los Liang Tardíos Que es la dinastía anterior La que dio el golpe De estado de los Tang Entonces ahí desaparece Justamente un reino Y posteriormente Van contra otro reino Que se llama El Antiguo Shu Entonces ahí van a desaparecer Dos reinos Y solo van a quedar Los Tang Tardíos Que van a ir contra otro Que se llama Los Jin Tardíos Entonces los Jin Tardíos Van a ser gobernados Como ya lo mencionamos Dentro de China Hay pueblos túrquicos Y dentro de China También allá Hay pueblos iranios Y pueblos mongoles Y tunguses Los pueblos tunguses Más cercanos Son los manchúes Pero hay un personaje Que se llama Bueno es un cacique Que es un chatuo Que es un chatuo Los chatuos Son turcos Recordemos Recordemos que Todos los turcos Están Se empiezan a mover Conforme lo hacen Los mongoles No son la misma El mismo pueblo No son la misma etnia Pero se empiezan a mezclar Entonces Va a ser Va a llegar a un punto En que va a ser difícil Como reconocer Si son mongoles O si son turcos ¿Me explico? Generalmente Los mongoles Se van a mover Van a ser como La avanzada Digamos Y atrás de ellos Ya como más rezagados Vienen los turcos Por eso los turcos Llegan a Europa occidental Perdón A Europa oriental Y al medio oriente Mucho más tardíamente Que los mongoles Como doscientos años después Entonces Este personaje Ayuda Va a ir en contra Bueno De los pueblos chinos Ayudados por los kitán ¿Saben quiénes son los kitán? Los kitán son mongoles Los karaquitan Así se les llamaba ¿No? Entonces Ellos van a imponer Una dinastía En el territorio chino Que es como Mitad turca Mitad mongola Y parte Digamos Chinos Han ¿No? Es como una Es una mezcla explosiva Es como un forloco De razas Es como un Popurrí Popurrí demencial ¿No? Ajá Entonces Lo que va a pasar Es que estos personajes Van a destruir Una ciudad muy importante Que se llama Kaifeng Kaifeng Más adelante Se va a reconstruir Y se va a convertir En una Vamos a tener que hablar De ella Porque también Al igual que Chang'an Durante los Tang Va a ser uno La ciudad más importante Del mundo Entonces Bueno Hay un siguiente reino Que se llaman Los Jantardíos Los Jantardíos Eran En un primer momento Estaban dominados Por estos grupos Kitanos Los Kitanos Son mongoles Entonces Digamos Van a Van a chocar Con los turcos Dentro del territorio chino Ellos hablando Hablando Dialectos Chinos Ya Asimilados A la cultura china Entonces Van a chocar Dentro del territorio chino Los mongoles Contra los turcos Mongoles Contra turcos Ajá Entonces Va a haber otro Shatuo Shatuo son turcos Que se llama Li Sujan Y va a entrar Justamente A la ciudad A la ciudad De Kaifeng Y va a fundar Una nueva dinastía Que se llama Los Jantardíos Bueno Va a haber Otra dinastía Otro reino Que se llama Shutardío Y los Shutardío Van a ir contra Los Jantardíos Me voy explicando Cómo uno va Desbancando a otro Sí, sí, sí Es como Un juego No diría yo De ajedrez Ajá Sino parece más Un juego de Go ¿No? Como pieza Sobre pieza La otra pieza Sobre la otra pieza Pero la otra pieza Sobre la otra pieza Pero la otra pieza Sobre la otra pieza Y así hasta Dejar el tablero De un solo color O sin ningún tipo De pieza Justo ¿No? Entonces Ahorita Recordemos Lo estamos En el norte En el norte Del actual Territorio chino Entonces Va a haber Este personaje Que viene De los Shutardío Que se llama Gu Wei Que es un chino Han A diferencia De todos los demás Va a hacer Un golpe de estado En contra de los Han Tardíos Que son quitanos O sea Son mongoles Entonces Va su hijo En el 954 Su hijo Llamado Chai Rong Va a vencer A los Kitán Que son los mongoles Entonces Digamos Aquí lo que está pasando Es que Están buscando Homogenizar China Nuevamente El problema Es que dentro Del territorio chino Ya nada más Habitan chinos Han Habitan también Turcos Y también Habitan también Mongoles Tardo temprano Con el paso De los siglos Se los van a comer Digamos A devorar Literalmente En algunos casos Si porque hubo Unas hambrunas Brutales Que hermoso Viva China Viva China Viva el Chopsway Entonces Lo que va a pasar Es que Unos pueblos Se van a devorar A otros Y Van ir Van ir quedando Muy pocos Hasta que Tardo temprano Uno se va a imponer Sobre todo El territorio chino Entonces En el En el 960 Hay un general Que se llama Shao Huangyin Ok Y este Este personaje Shao Huangyin Va a realizar Un golpe de estado En contra de la Antigua dinastía Que había vencido A los mongoles Que eran los Shutardíos Ok Este personaje Este Shao Huangyin Se va a convertir En el emperador Taizong Taizong Recordemos que Generalmente Cuando empieza Una dinastía china El primer título Es Taizong Que casi es como Casi casi Padre fundador En este caso Él va a ser El padre fundador De la dinastía Song Song Ok Pero esto es en el norte Nada más En el sur Es un escenario Totalmente distinto Porque han pasado Los siglos Y los pueblos Que antes eran Digamos Simples colonias Ya se han convertido En imperios Bueno no en imperios Pero si en reinos Muy poderosos Siempre fueron O sea No estuvieron Digamos Subdesarrollados Simplemente estaban Lejos de la esfera De influencia Del norte Tenían como Mucha mayor Independencia Pero que ocurre Cuando llegan Las invasiones Tanto de los mongoles Como de los manchúes Y de los turcos Lo que hace la población Del norte Porque estos tipos Llegaban y arrasaban Todo Recordemos que son Matazones de un millón De personas Para arriba Lo que hacían es Huir al sur Cruzaban los dos ríos Y se refugiaban En las provincias del sur Porque nadie se aventuraba A llegar tan al sur ¿Me explico? O sea China es un país También enorme Y los caminos Son sinuosos Entonces es difícil hacerlo Entonces bueno Digamos Que van a surgir Estos llamados Diez rey Estos diez reinos En el sur Voy a nombrar Los más representativos Porque no eran diez Eran como treinta reinos Treinta y cinco reinos Pero se les llama Los diez reinos Porque el diez Expresa una multitud Ah ok Ahí la respuesta Entonces Uno de ellos era Gu El reino de Gu Que previamente Ya ha habido otras entidades En China Que se llaman Gu Sin embargo Estos son una nueva era En los reinos Ellos gobiernan Desde el pacífico En una ciudad muy importante Que a la postre Y hasta el siglo XX Va a ser importantísima En la historia de China Se llama Nanjing Y ellos van a gobernar Desde Nanjing Luego hay otro Que se llama Gu Yue Que no se debe confundir Con el anterior Que es Gu Que su capital Va a ser Wang Su Y este digamos Va a estar en el pacífico Y va a ser como La primera gran potencia Oceánica de China O sea De una China fragmentada Por supuesto Ellos van a mantener Relaciones ya diplomáticas Muy frecuentes Con Japón Van a comerciar Con Japón Y al mismo tiempo Ellos Ellos son Digamos ¿Cómo llamarlo? Es la zona más rica De China ¿En qué sentido? En el sentido de la agricultura Es en la zona más fértil Es la que más produce Recordemos que En la zona más meridional De China Empiezan a ser la selva Así un clima subtropical Y tropical ¿No? A diferencia del norte Que puede haber hasta Heladas Durante En muchas épocas del año Entonces Por ejemplo En esta capital Wang Su Que aún existe Se encuentra la pagoda Bao Chu Son pagodas y edificios Que tienen por lo menos 1300 años de edad ¿No? Luego Vamos a otro reino del sur El reino de los Min Que su capital es Kushu En la actual Fujian Otra provincia sureña Por supuesto Y vamos por también A los Han del sur Los Han del sur Es muy importante Porque eso Se desarrolla En una zona de China Que en los siguientes siglos Va a ser de extrema importancia Que se llama Cantón Cantón En Cantón por ejemplo Creo que ya lo habíamos mencionado La mayoría de los inmigrantes Que viven en Por ejemplo En el suelo mexicano O en Estados Unidos O en todo el mundo La diáspora china Ellos son en su mayoría De Cantón Ok Por ejemplo Hong Kong está muy cerca Shanghái está relativamente cerca Y a diferencia De lo que ocurre En el norte En la actual Cantón Y otrora En los siglos En los siglos De este caótico De estos caóticos reinos Ellos no hablan Chino mandarín Ellos hablan cantonés Que es otra lengua Otro dialecto chino Y cuando digo dialecto Me refiero a una lengua Muy distinta No es como un dialecto Aquí del español Por ejemplo Que va a ser muy curioso Pero en este momento Por ejemplo La ciudad de Cantón Perdón Muy cerca del sudeste asiático Y tiene contactos Es el Digamos Es el trayecto Entre el índico Y el pacífico Entonces Cantón empieza a tener puertos En todo el suelo africano Por ejemplo En Etiopía En Sudán En el cuerno de África En la península arábiga En Yemen En la India En Malacca O sea en Malasia En Sumatra En Indonesia Java Etcétera Entonces lo que pasa Es que hasta la fecha En la zona de Cantón Es donde más Inmigrantes africanos hay Se estima que hay como Entre 150 mil Y 200 mil africanos Ahorita en Cantón En Cantón Ajá Y tú los ves Son africanos En su mayoría Etiopes Sudaneses Kenia Tanzania Y viven en Cantón Y siempre ha sido Una zona como multicultural De China ¿Por qué? Porque son los puertos Más importantes de China Entonces Por ejemplo Otro de los reinos Es Chu El reino de Chu El reino de Chu La capital se llama Changcha Y es una zona Que se llama La provincia de Hunan Es donde están Estas montañas Las montañas enormes Estas nubladas Y las zonas boscosas Es impresionante De hecho ayer en la noche Compartí un tweet En este hilo Que he hecho Sobre nuestras emisiones De China Y les mostraba Unos sitios turísticos Que deben visitar Cuando visten La provincia de Hunan Y son justamente Estas montañas Estos pueblos de fantasía Casi casi Con pagodas Y un río verdoso Junan En la provincia de Hunan Es una cosa así Impresionante ¿No? ¿Te gustaría que tu Tumba estuviera en La provincia de Hunan? Sí, por supuesto Y que todo el mundo La visitera Y me rindiera culto Qué hermoso Y tuvieran un templo De mí No pido tan No pido una basílica Simplemente Un templo En un armario Una fotografía mía Con velas Un templo En un armario Y ofrendas No mames Ese tendría que ser El nombre De tus memorias Un templo En un armario Las memorias De Christian Zahidnader Todo sería falso Por supuesto Serían historias falsas Qué hermoso Como No sé Cuando fui Agregado cultural En Naciones Unidas Por ejemplo Famoso evento Cuando rescaté El mono de Jade En la selva del Amazonas Etcétera Entonces Además de todos Estos reinos Y ya vimos Que es una playa De así enorme De reinos Que a pesar De que están fragmentadas A pesar de que está fragmentada China Podríamos Yo lo catalogo Casi casi como una Una Algo parecido A la Unión Europea Bueno no No la Unión Europea Digamos A la A la A la Europa De entreguerras ¿Me explico? O sea China está Está repleta De pequeños estados Unos más grandes Que otros Unos se comen A otros Es algo parecido Bueno Para los entusiastas De Lo que viene siendo El meme Y el video Cotorrón De internet Justamente En la provincia De Hunan En una zona Muy escarpada Y de altos picos Están estos famosos Puentes de cristal Que la gente recorre Y se asusta mucho Y a veces les hacen bromas Y les ponen como un video De que se quiebran todos Y demás Lo cual me parece Uno de los pasatiempos Más imbéciles Jamás pensados Sobre la faz de la tierra Jamás yo haría una cosa Tú le tienes mirada A las alturas Mucho Mucho Sí, sí, sí Me da Estoy viendo las fotos Y me dan escalofríos Sí, sí, sí Qué barbaridad Sí, sí, sí La paso fatal También hay ahí Una inmensa escultura De Mao Sí De Mao joven En China hay muchísimas Hay una Hay esculturas así Pero o sea Que el Estatua de la Libertad Por ejemplo Se queda corta Entonces sí son impresionantes Entonces en esa zona Es muy importante Toda esta zona boscosa Va a servir Porque una va a servir Va a ser Un nuevo hogar Para los refugiados Refugiados que vienen Del norte Y que han sido Asediados por Uno por la guerra civil Y también por las invasiones De los De los pueblos túrquicos Y los pueblos mongoles Los pueblos túrquicos Se llaman Los chinos Han les llaman Los chatuo Los chatuo Qué quiere decir los chatuo Las masas de las dunas Las masas De las dunas Sí O la gente de las dunas Ah, ok Gente de la zona desértica Sí Ok Porque vienen justamente De toda la zona Del desierto del Gobi Más allá del Taklamaján Etcétera, ¿no? Pero lo repito O sea, ellos no entran Ellos no En un primer momento No invaden O sea, los Tang los invitan A entrar a China Como mercenarios Muy parecido A lo que hacen los romanos Con las tribus germánicas Por ejemplo O las tribus armatas O lo Etcétera O sea, realmente Los utilizan como mercenarios Acaban siendo parte integral De la sociedad china Aunque muy discriminados Creo que lo hablamos La La semana pasada Como la población Tang Y el gobierno Tang Los discriminaba mucho, ¿no? Entonces En vías de De que surja La dinastía Song Va a seguir ocurriendo lo mismo Pero el problema Es que ya no son Digamos Minorías marginadas Ellos ya tienen poder Y fundan reinos Dentro del mismo territorio chino, ¿no? Entonces ¿Qué va a pasar? En un primer momento Ya hemos descrito Justamente Toda esta galaxia De De reinos Y de dinastías Que pululan Por toda China Pero Como ya lo mencioné En el norte de China Se va a fundar La dinastía De los Song Entonces En este momento Pasamos Por lo menos En el norte De un caos total Con reinos Enfrentándose unos a otros A ya una A una Monarquía A un imperio Ya Afianzado Que ya logró Pacificar toda la zona Y en este momento Lo que falta Es que vayas al sur Entonces en este momento A partir del año 900 Porque Como bien dice la canción Para hacer bien el amor Hay que viajar al sur La 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 ¿No? Exacto Sí La la Búscate uno más bueno Na 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 No sé cantar Mis dones no son Me encantó Me encantó Este momento De intimidad Extraña Entre tú y yo Es como una escena De los Coen ¿No? Sí No sé cantar No está en mis talentos No es que Sinceramente Yo estoy todo idiota Así viéndote Pero yo disfruto Yo disfruto Cuando vengo aquí O sea Mi corazón Se llena de gozo Porque Estoy con una persona Que disfruta la vida Ajá Entonces Y ese disfrute Ese gozo Se contagia hacia mí Ahí está Entonces Después de este recorrido Ya estamos con una dinastía Son los Song Otra dinastía Creo que es la séptima dinastía Que vemos Ya la séptima Porque primero Porque primero fueron Los Shang Los Shu Los Ching Los Han Los Tang Sexta o séptima Depende Si contamos las míticas Entonces Ellos van a gobernar Del año 960 O sea Del siglo Del 960 Al 1279 Ok O sea Con los Song Vamos a rebasar El año 1000 Eso es importante Porque bueno Después de Es que ya llevamos 6 semanas Bueno 7 Si contamos la que no No asistimos Exacto Exacto Creo que va a ser La serie más larga Probablemente sea la más larga Dijimos que ni los íbamos a contar Que asumíamos Que íbamos a estar aquí Tal vez hasta el próximo milenio Entonces Si yo creo Le calculo No Me niego a calcular Me niego a calcular Bueno Para que se den una idea De cómo está China En este momento El norte Ya lo dijimos Ya está pacificado Ya está controlado Por una sola dinastía Y está digamos Unido nuevamente El sur todavía no El sur siguen combatiendo Pero el sur es más difícil Para los son ¿Por qué? Porque a diferencia De De las Digamos De las otras zonas Hubo un progreso Constante tecnológico Y están como Más afianzados A su territorio Y están dispuestos A pelear a los Song Entonces ¿Qué ocurre? En esta época En China En el trayecto Entre los dos milenios Ya habitan Cien millones de personas En China Cien millones de personas En China O sea Tienen toda la población De México Hace una década Y en los próximos Cien años Van a probablemente Llegar entre los Cien cincuenta Y los doscientos Millones de personas Les estoy hablando De una sociedad De hace mil años O sea Para que se den una idea Mientras por ejemplo Europa Era una sociedad Muy paupérrima Con comunidades dispersas Por toda la geografía Comunidades agrícolas Aquí estamos hablando De ciudades que ya Por lo menos Hay diez ciudades En China Que rebasan El medio millón De habitantes Y la capital Que vamos a hablar De ella Que ya hablamos De la anterior De los tank La de los song Va a ser Kai Feng Kai Feng Ajá Que también es una ciudad Es así una cosa Impresionante La vamos a describir Porque amerita Creo que solamente Un bloque Entonces bueno Además de Obviamente De la Estoy todo chueco ¿Por qué estás todo chueco? No sé Como que mi Mi vértice De rotación ¿No encontraste ¿No has encontrado El eje de tu energía? No, no Mi ying y mi yeng Están ¿Será la silla? ¿Estás incómodo? Pues estoy incómodo Desde que Desde que nací Benjamín Mi vida es la incomodidad Mi vida es un homenaje A la incomodidad Guau Capítulo 1 Mi vida Un homenaje A la incomodidad De tus memorias ¿Cómo se llamaban? Un templo En un Un templo En un clóset En un clóset Ahí está Por Christian Adler Por Christian Adler Entonces vamos a Recapitular muy rápido Este personaje llamado Shang Huang Yin Usurpó el trono A una de estos reinos Que combatían en el norte Que eran los Shooter Dios Ajá Él se va a convertir En el emperador Tai Su de Song En el primer emperador De la dinastía Song Él va a gobernar Del 960 Al 976 Ok Bueno Kai Feng La capital de los Song Recuerden que hablamos De Chang'an Por cierto Hago un paréntesis Debido a mi enorme carga De trabajo No he podido subir Más videos de China Solo he subido el primero Si puedo Voy a tratar de hacerlo El domingo Que regrese De mi Tour mágico Cósmico Musical Ajá ¿Qué lugar te toca Este domingo? La calzada De Iztapalapán Caminaremos Desde 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 el Templo Mayor Hasta Chimalistac Maestro Hijo de tu madre Qué hermoso Es increíble Vamos a recorrer Has oído hablar de Espera Tengo que hacer el tono Porque si no me sale La delegación perdida No, no Bueno Ahí está La delegación perdida Un edificio fantasma Cuenta la leyenda Que hace un siglo Había una delegación Perdida Una delegación Marcada Sí, vamos a Vamos a visitar ¿Pero cómo, cómo? ¿Una delegación de ahorita? Una delegación que ya no existe Con un edificio delegacional Que ya no existe No mames ¿En serio? Sí ¿Y esta qué? ¿La ruina? Es la delegación general Anaya No mames Wow Entonces vamos a visitar La sede delegacional Obviamente ya no existe La sede delegacional Pero vamos a ver Una comparativa Entre lo que hay ahora Y lo que había antes Y qué territorio Abarcaba la delegación General Anaya Ahí está Señoras y señores Pero bueno Regresando a China Este hombre Shao Kuan Yin Usurpa el trono Y se convierte en el emperador Tai Su de Song O sea, en el primer emperador De la enestia Song Y va a gobernar Del 960 Al 976 Estamos a pocos años De llegar al año Al año 1000 De nuestra era ¿No? Su capital va a ser Kaifeng Hablando de grandes ciudades Que va a ser Aún más cosmopolita Que Chang'an Recordemos que Chang'an Es la ciudad más poblada Del mundo En la época de los Tang La ciudad más cosmopolita Con comunidades Más o menos De 30 países Sin contar Todas las comunidades Chinas que hay adentro Una ciudad que tiene Tiene Mezquitas Tiene templos cristianos Nestorianos Tiene templos budistas Templos oroastristas Templos maniqueos Mercados Donde llegan productos De todo el mundo Conocido de África Del sudeste asiático Incluso de Indonesia De Japón De Corea O sea, ahí era La terminal de la ruta de la seda Ya acababa la ruta de la seda Y la ruta de la seda Por supuesto Va a continuar Esto no se El comercio no se detiene Podrán caer dinastías Pero el comercio sigue Y justamente Aparte es una cultura Que como lo hemos visto En todas estas emisiones No solamente desarrolló No solamente desarrolló el comercio Como una de sus bellas artes Sino que lo institucionalizó Lo procuró Lo doblegó Lo enalteció Etcétera ¿No? Sí, sí, sí O sea El comercio El comercio se da en cuenta A desarrollarse Al comercio se quería convertir en oficial chino Dentro del mismo estado Y ahora ya no Ahora la meritocracia Desde las familias campesinas Van a poder ascender posiciones sociales Ok El problema es que esto es muy difícil ¿No? Pero bueno En teoría se puede Entonces ¿Qué va a pasar? Por ejemplo Ya en relaciones internacionales Por parte de la dinastía Song Van a tener Vínculos directos Con la dinastía Fatimí ¿Dónde gobiernan los Fatimíes? Ellos gobiernan desde una ciudad Se llama Cairoán En Cairo O sea Va a haber una embajada china En Egipto Ok Va a haber una embajada china En el imperio Chola Los que están al sur de la India Y parte también de Sri Lanka Va a haber una embajada ya china oficial Ya no son contactos así De que Llega el embajador chino ¿Y qué es esto? No, no, no Ya son Ya mantienen relaciones comerciales Agregados Digamos Culturales Etcétera ¿No? Otra en Japón Tres embajadores chinos En los tres distintos reinos de Corea De la época Embajadores chinos En Sumatra Y en Java Por supuesto En las zonas civilizadas Porque había unas zonas Donde te seguían Pues todavía hasta la fecha Te siguen Cuando llegas con Un barco A algunas ciertas Ciertas ideas De Indonesia Java Y más allá En Papua Nueva Guinea Pues te siguen aventando Flechas Y matando ¿No? Ajá Va a haber embajadas Cosas bellas del turismo mundial Cosas bellas del turismo mundial Pues creo que ya lo comentamos ¿No? Hace poco como este hombre Este misionero gringo De ascendencia china Se le ocurrió ir a No sé qué isla En Papua Nueva Guinea Sí, lo recibieron Como se merecía ¿No? Sí, sí Lo hicieron Ya sabemos de tu Cristo Hemos oído hablar de él Solo trae muerte Destrucción y hambruna Sí, justo Y pues está todo Está todo en video Lo pueden ver de hecho Y por supuesto También va a haber Una embajada Una embajada China Song En la corte de Fulín 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 Que es la corte de Fulín Es la corte de Constantinopla Ahí está Pero ya oficiales O sea, ya se conoce Los emperadores romanos Del este En Bizancio Ya saben que Pues hay una china Y hay embajadas Constantemente Y se mueven A través justamente De la ruta de la seda ¿No? Entonces Bueno Obviamente todas las cosas De ya una Esta dinastía Song No era tan Era homogénea Pero el problema Seguía viniendo Del este Y de Perdón Del oeste Y del norte ¿Por qué? Porque los Song A pesar de que pudieron Homogenizar Gran parte del territorio Antiguo de los Tang No pudieron recuperarlo todo Porque se habían fundado Otras dinastías Una de ellas Por ejemplo Se llamaba Los Kitán Acabamos hablado Habíamos hablado Hace unos minutos De ellos Ellos son Ellos son ¿Cómo se llama? Estos personajes Que se mueven Desde Rusia Desde el norte de Rusia Hasta el norte de China ¿Ok? O sea De toda la costa Del pacífico norte Ruso Bajan hasta Manchuria Ellos son Ellos son Una mezcla Digamos Se les llama Tunguses ¿Ok? Tunguses Ya los habíamos mencionado ¿No? Sí Porque son de Tungusca Ahí es donde cayó El meteorito A comienzos del siglo Ah Claro Ellos no son mongoles Y tampoco son túrquicos De hecho Muchas de las lenguas Tunguses Están en peligro De extinción ahorita Porque hay muy pocos hablantes Las más famosas Lenguas Tungusas De la época Era el Manchu Por ejemplo Que los Manchúes Van a acabar De imponer Una dinastía En 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 la misma China Y además de ellos Había otra dinastía Que se llamaban Los Tangut Los Tangut Que ellos son No Son Son lenguas Sino tibetanas Pero de una rama Que se llama Tibeto-Birmana Tibeto-Birmana O sea Ellos provienen En sus orígenes Del sudeste asiático Muy cerca De Por ejemplo Del actual Myanmar Y muy cerca De Tíbet Entonces con el paso De los siglos Ellos se van metiendo Digamos a China Entonces Tanto los Kitán Ellos van a fundar Una dinastía Que se llama Los Liao Y los Tangut O sea Los tibeto-Birmanos Van a fundar Una que se llama Los Shia Occidental Entonces los Song Van a tener que Digamos Compartir parte Del territorio chino Con estos dos grupos Que no son chinos Han Entonces Digamos China va a acabar Siendo Controlada Por tres grandes Dinastías Que son los Liao Que son los Shia Occidental Y por supuesto La dinastía Song O sea Los Song Nunca lograron Hacer lo que Habían hecho Los Tang Y los Han Porque ellos Habían homogenizado Todo el territorio chino Digamos que los Song Van a dominar El 70% Del territorio chino Y lo van a ir perdiendo A veces Van a ganar más Etcétera Entonces Por supuesto La expansión De los Song Va a continuar Pero a donde Y también van a perder El igual que los Han Y el igual que los A los Los Tang Van a ir contra los No lo voy a poder pronunciar Muy bien Pero son como los Ligi Ligi Mira, mira Estás haciendo tu esfuerzo Y es lo que se tiene que reconocer Son los Ligi Ligi Los Ligi Son un pueblo Vietnamita Ellos Fue una dinastía Digamos que gobernó La parte sur De Vietnam Porque el norte De Vietnam Lo domina China Pero van a tratar De entrar A toda la zona Sureña De Vietnam Para adentrarse Para tratar De llegar La zona famosa De los putazos Sí Que nadie ha podido Conquistarla definitivamente En la historia Entonces va a haber Una gran guerra Entre Bueno, voy a llamarlo así Para facilitarme las cosas Entre China y Vietnam En los años de 1075 Y el 1077 Ahí está Hemos ya rebasado Ya el año 1000 Que ellos No estaban En el año 1000 Ellos estaban En ese momento Creo que como en el 2000 Y cacho No, como en el 3000 Y cacho O sea Este límite Psicológico Cronológico Que nos ha impuesto La historiografía A partir de la era cristiana Pues ellos no tenían eso Y realmente En occidente Pues fue lo mismo Hubo un caos apocalíptico Porque se acercaba El año 1000 Pero más allá de eso No pasó absolutamente nada Entonces Es una cronología Totalmente artificial Como cualquier otra Entonces Para ir contra los Li Los chinos De la dinastía Song Se van a aliar Con otro reino vietnamita Que se llaman Los Dai Viet Dai Viet Los Dai Viet Son como los Los antepasados directos Del pueblo de vietnamita actual Ah, ok O sea, digamos Los que van a En el siglo XX Van a fundar el Viet Cong Para defenderse Del imperialismo gringo ¿No? Entonces Al mismo tiempo Por ejemplo Lo que ocurre Es muy curioso Se va a hacer Empieza a haber como amenazas En contra de los emperadores De la dinastía Song Pues lo mismo que pasó Con los Tang y con los Han Los generales Quieren tomar el poder Pero se va a organizar Digamos El famoso banquete De Tai Su Entonces ¿Qué va a hacer? ¿Por qué es famoso? Ahí te va El emperador En aquella época Tanto el primero El primer emperador Llama a todos sus generales De todas las provincias militares Ese que hace un cónclave Y les dice Bueno, a ver He escuchado rumores De que Hay muchos generales Que quieren derrocarme Que quieren tomar el poder Y por supuesto Los generales No, no, no Por supuesto que no ¿Qué pasó? Tranquilo ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, ¿eres tú? No, yo no ¿Eres tú? ¿Cheng Yu el loco? Así Con un ojo aquí Es él Entonces En este banquete De Tai Su Lo que va a pasar Es que el emperador Les va a decir Bueno, a ver Ustedes pueden Pueden Derrocarme Voy a morir Probablemente Ustedes Logren llegar al poder Pero probablemente Otras van a buscar Ese poder Y ir contra ustedes Probablemente Sus hijos acaben muertos Sus mujeres violadas Y sus restos familiares En esclavitud Así Ajá Vamos Además su país Su querido país ¿Me estás escuchando? Wink Wink Blah, blah, blah Blah, blah Tocando Descubriendo su cuerpo El emperador habla Descubriendo su cuerpo Floreciendo Frente al emperador Frente al emperador Entonces La reacción De todos Estos personajes Fue de bueno Sí Y el emperador Les dijo Bueno Ustedes pueden Contribuir a su país No rebelarse Y los puedo Pensionar a todos En este momento Les puedo dar una villa En cualquier Provincia exótica Que quieran En el sur Cerca de los ríos Cerca de las playas Las playas Cerca de la actual Hong Kong Bueno De eso no dijo El emperador Ajá Entonces como que Convenció A todos los A todos los Señores de la guerra Y a los generales De que podían Retirarse Cómodamente Y les dio una pensión De por vida Cómoda y dignamente Y concubinas Ya sabes Los placeres de la vida Entonces A partir de eso Se volvió una tradición Que ya pensionaban A los generales Así con una pensión Así exorbitante Muy parecida A los expresidentes De México Con un ejército Personal Etcétera Una casa de campo Cosa chida Para que no se rebelaran En contra del gobierno central Que gobierna desde Kaifeng Ajá Entonces como que Por lo menos en ese momento No hay rebeliones internas Dentro de la corte De los Song Entonces Bueno Va a pasar algo muy importante Por ejemplo El Islam Recordemos No vamos a hablar Hasta el final Probablemente el penúltimo programa Lo dediquemos a la religión A la filosofía de China Ahorita vamos a Seguir con la historia Como tal Pero en esa época Ya había llegado Por supuesto El Islam Ya tenía más o menos Por lo menos 250 años Bien afianzado en China Y gran parte Por ejemplo La mayoría De los marinos chinos Va a haber una marina Ya armada En China Oficial Con 50 mil personas Esta va a ser La primera Marina Marina armada En la historia O sea Va a ser el primer Ejército marino En la historia Oficial Porque por más De que los romanos Por ejemplo Los romanos Tenían sus galeras Pero la mayoría Quienes movían la galera Eran los esclavos Remando O bien Marinos Perdón Militares Que sin haber nacido O estudiado En la marina mercante Eran reclutados Por la leva romana Y los ponen En el Mediterráneo Aquí ya no Aquí desde niños Son educados Para ser marinos O sea Están 30 años Estudiando Para ser marinos En un futuro Entonces Al mismo tiempo Las tropas de tierra En el ejército Tradicional Convencional Va a llegar Ya va a ser Ejército regular O sea Es un ejército De profesión De carrera No es que te recluten Con escalafón Bajo Ciertos Relineamientos Que Que funcionan Para ascender En la escala Etcétera Justo Y hay policía militar Hay todo Y el ejército chino Va a llegar por primera vez A la cifra De un millón De soldados Oficiales O sea Recordemos que es un país Ya con 100 millones De personas Tenían de sobra De hecho Lo han visto El video Es muy famoso En internet Cuando El desfile este De las tropas chinas En el desfile anual Que realizan en Beijing Que salen tropas De todos colores Con uniformes De todos colores De distintos ejércitos Marchando Y le ponen música Como De doom metal De fondo Es impresionante No wey Bueno Entonces estamos hablando Que estamos Frente a un ejército De un millón de personas Con una población De 100 millones de personas Con una capital De casi 2 millones De personas Entonces ¿Qué ocurre? Obviamente La gente Y el poderío de China Comienza a subir Porque las provincias Del sur Siguen produciendo Un excedente Agrícola Impresionante Tienen comercio Con Japón Tienen comercio Con África Con la India Con todo el mundo Hasta con Egipto Entonces obviamente Va a haber Cerca de China Potencias Bueno no potencias De primer orden Pero poderes Que van a querer Digamos Beneficiarse De esa riqueza Entonces Estos grupos Llamados Los Xia occidentales Que están parte Dentro del territorio chino Van a cometer O un error O una osadía Frente a los A los Song En 1038 Li de Xia O sea el emperador Li de Xia Se va a declarar Emperador Del cielo azul Que eso es así Como la mayor Ofensa En contra De la dinastía Song Porque no podía Haber dos emperadores Cercanos Podía haber Un rey Un rey Pero ya que te declaras Emperador Ya es Se armaban Los madrazos Justo justo Entonces Digamos que aquí Va a ser el acabose Y van a comenzar Los grandes conflictos Entre los Xia occidentales Que son como Tunguces Contra Contra la dinastía Song Entonces estamos En el año 1085 Un niño Que se llama Xia Song Va a subir al trono Y va a pasar Algo muy parecido A lo que había pasado Con los Tang Con esta emperatriz Que se hizo emperador ¿Lo recuerdan? Ajá, claro Que fue la primera Emperatriz De China O sea, oficial Que gobernó Como emperador Porque no podía Gobernar como emperatriz Sí, claro Porque este niño Sube al trono Como a los 9 años Entonces no va a poder Digamos Eh Pues gobernar Tiene que haber un regente ¿Y quién va a ser la regente? Pues va a ser su madre Se llama La Dama Gao Y la Dama Gao Va a ser como De toda esta época De los Song La gobernante Más violenta De todas O sea El único periodo De dominio femenino En el imperio Va a ser más violento Porque va a ir contra A todas las tribus Que quieren enfrentar A China Va a arrastrar a la mitad O sea Va a ser un genocidio Como de 30 millones De personas ¿What? Sí, sí, sí Como en 5 años No De aquí De los 9 a los 6 años Después a que su hijo Cumplió la mayoría Para gobernar Genocidio total 30 millones de personas Sí, pues todas las tribus Han Entonces, bueno Pero obviamente No todo va a ser Miel sobre hojuelas Miel sobre hojuelas Para los chinos ¿Por qué? Porque se va a dar la batalla De Batch Dang Batch Dang Se van a enfrentar El ejército de los Song Contra el ejército este De los En Vietnam Ajá Contra los vietnamitas Y Van a ser derrotados los Song Y van a morir Como 50 mil tropas De los Song O sea Los vietnamitas Van a vencer a los chinos Van a quedar como Entre comillas En tablas Porque los vietnamitas Acceden a pagar tributo Pero El gobierno El gobierno de los Song Decide dejar independiente A Vietnam Se van a quedar Como países Hermanos O sea Llegan los chinos Logran llegar hasta Hanoi Que digamos Es la actual capital De Vietnam La antigua Ho Chi Minh Entonces En este momento Las fronteras Entre vietnam y china Van a quedar Como hasta la fecha Han estado O sea Van a quedar demarcadas Como ahorita Entonces ¿Qué va a ocurrir? Los chinos Van ahora enfrentarse Ya no a los vietnamitas Sino a otros pueblos Que también hemos conocido Y hasta la fecha Consideran el nombre Que son los pueblos Tai O sea Van a ir contra Los tailandeses Y va a haber muchas Va a haber como Muchas derrotas Para los Song Pero también va a haber Muchas derrotas Para los Para los tailandeses ¿Por qué? Porque los tailandeses Les aventaron los elefantes A los chinos Pero los chinos Dejando a la india Hay una escena Porque siempre se empantanan Y al suroeste Changs Changs Puchangas Y chayangas Pandaruchanga Pandaruchanga Y demás Seguimos dando vueltas Por el Ay ¿Qué es esto? Ah aquí está Por el Imperio Celeste El Imperio del Centro China Historia de la Sinofobia Muchísimas gracias Por estar al pendiente Regresamos No se vaya Todo menos miedo Listo señoras y señores Estamos de vuelta Esto es 9FM Y estamos en vivo Y en directo Por acá tenemos Varias interacciones Saludos Pendientes Y muchísimo más No se vaya a ningún lado Muchísimas gracias Por acompañarnos En este viaje Por El Reino Del Centro El Imperio del Centro El Imperio del Centro Por acá cámara Jess dice Los te quiero mucho 9FM Enaltezcan el Imperio De la Incomodidad Ahí está ¿Eres el emperador De la Incomodidad? Sí Y de la Inmundicia Emperador de la Incomodidad Duque de la Inmundicia Conde de Por favor apóyame Conde de los Tang Conde de los Tang No ya No tenías que meter Algo así como No sé El Conde de la Podredumbre Ah De la Estulticia Eres tú Amanjochejoche Dice por acá Está bien bonito En invasiones Hasta dejé La bici en casa Para poder seguir Escuchando en el camino ¡Viva China! ¡Viva la Dinastía Han! ¡Viva el Golden Shower! Ahí está ¿Qué más tenemos por acá? Le mandamos un saludo No me extrañaría No me extrañaría Que existiera un platillo En la amplia gastronomía china Ajá Que se llame Lluvia Dorada Ahí está señor No me extrañaría Le mandamos un saludo Al Gansolin A Fabi Nava A A Brillish Muckler Y toda la gente Que está conectada Y escuchándonos Muchísimas gracias Y ¿Para dónde vamos Mi querido carnal? Pues seguimos Con la Dinastía Song Describiendo sus peripecias Y cómo se van enfrentando A nuevos enemigos Que Que pululan Cerca del territorio chino Y dentro del mismo Territorio chino ¿No? Por ejemplo Vamos a llegar al periodo Del emperador Sheng Song Obviamente De Dinastía Song Ahí se van a aplicar medidas Que Ya antes se han aplicado Cuando el estado es fuerte Y quiere tener más control De las cosas ¿No? Por ejemplo El estado va a controlar Y va a formar monopolios Del té La sal Y del vino Monopolios Del té La sal Y el vino Entonces Por ejemplo Por primera vez Debido a que la difusión De las armas Cada vez mayor Y la gente Hay una Una inmensa cantidad De armas en China Ya no nada más Armas de Punso cortantes Ya hay armas de fuego Ya hay bombas incendiarias Ya hay pólvora Ya hay todo ¿No? Se va a crear El directorio de armas El directorio de armas O sea Es como un ministerio Que controla todas las armas Y que decide Quién puede tener armas Y quién no puede tener armas Muy sensuato Muy sensuato ¿No? Algo que en Estados Unidos Como mil Mil años después No han podido Digamos No han podido hacerlo ¿No? Por ejemplo Se va a crear La comisión de planeación Que es como La Secretaría de Economía La comisión de planeación Financiera La comisión De planeación Financiera O sea Ya Es que Eso es interesante Mostrarlo ¿No? Generalmente cuando En la historia Decimos Edad media Que también es un concepto Que yo rechazo Pero bueno Está como ya Inscrito en la En la misma mente De las personas En China En China no había Eso de edad media O sea Esa es una categoría Desarrollada Solo para Occidente Que la han querido Aplicar para Japón Pero no, no, no Es solo para Occidente Y eso si es que existió Pero para China no China ya es una sociedad Pues Moderna En cierto sentido O sea De acuerdo a los estándares Occidentales China es una sociedad Moderna Y Que Que Quién sabe Qué hora ha pasado Si no hubieran habido Las invasiones Que De las cuales Vamos a hablar En unos minutos Pero probablemente China hubiera entrado En una revolución industrial Y Sería ahorita La potencia dominante En el orbe Pero pues no ocurrió Por X o Y ¿No? Entonces Va a llegar Un nuevo grupo Que se llaman Los Yurchen Los Yurchen Ellos son tunguses O sea También vienen De la zona Ellos vienen Desde el río Amur Vienen desde Rusia Desde el Pues Incluso de Vladivostok La actual Vladivostok Donde está la zona Esta de Muy cerca Con Corea del Norte Donde está Toda la flota De los submarinos Rusos En la actualidad Ellos empiezan A bajar Con el paso De los siglos Hacia el sur Y en el año 1000 1100 Ya están En la frontera Con China ¿No? Entonces Los chinos Van a ver Que tienen Un potencial aliado Para ir en contra De estos Liao Que son los Digamos Protomo Bueno ya no son Protomongoles Ya son mongoles Los Liao Es una dinastía Mongola En China Son Kitán Entonces van a poder Derrotar a los Liao En varias batallas Pero que va a pasar Luego de que los Yurchen Pelearon contra los Mongoles Con ayuda de China Este nuevo grupo Dijo bueno Al parecer son muy débiles Los Song Ellos no pueden solo Contra los Mongoles Nosotros podríamos Contra ellos Entonces los Yurchen Acaban enfrentando Directamente a los Song Los que antes Habían sido sus aliados De hecho estos Que duro Una amistad que se quiebra Una amistad que se quiebra De hecho estos Yurchen Son muy poderosos Porque ellos van a ser Las famosas Invasiones Toy ¿Invasiones Toy? No son de juguete Son las invasiones Toy O sea T, O y Latina Las invasiones Toy Fueron Hechas por piratas Estos Yurchenos O sea Tunguses En contra de Japón Ellos van a Los Yurchenos Van a atacar La zona de Kyushu Que es la isla Más al sur de Japón Y van a empezar A capturar Prisioneros japoneses Y se los van a llevar Como esclavos A sus reinos A sus A sus tribus Entonces ¿Qué va a pasar? El reino de Durante el reinado De Wissong de Song O sea El emperador Wissong Que es Estamos ya en el año 1100 Él gobernó Del 1100 Al 1126 Van a ir En contra De estos Yurchenos Que una ventaja De los Yurchenos No nada más Tenían una potencia marítima También era una potencia En la tierra ¿Por qué? Porque eran pueblos Que domesticaban caballos Y los exportaban Al año Los Yurchenos Exportaban 40 mil caballos 40 mil caballos O sea La mayoría de los caballos En China Eran Yurchenos Y por eso Este potencial Casi infinito Como para tener armas Y tener un potencial Bélico Impresionante ¿No? ¿Y qué va a pasar? Durante este periodo Del reino De Wissong De Song Entre el año 1100 Se va a dar la batalla De Kaifeng ¿Cuál es la batalla De Kaifeng? Bueno Kaifeng es la gran capital Que vamos a hablar En unos minutos De ella Que es una ciudad Impresionante Entonces Este grupo Yurchen Se va a acercar Hasta la ciudad Y va a intentar Tomarla Se va a dar La batalla Con catapultas Más grande De la historia ¿La batalla Con catapultas Más grande De la historia? 500 catapultas Para defender La ciudad Wow O sea Llegaron Estos personajes Con estas torres De asedio Más altas Que las mismas Que las mismas Murallas Y al mismo tiempo Estos personajes Los Song Defienden su ciudad La capital Que es Kaifeng Con 500 catapultas Pero las catapultas Ya no nada más Lanzaban rocas Ahora lanzaban Bombas incendiarias Y bombas incendiarias Que con el paso De los siglos Y de los años Ya empezaron A desarrollar bombas Que podían quemar En plena agua O sea Si echabas agua Se prendía más Entonces ¿Han visto esta serie? La de Game of Thrones Claro La batalla esta Que es en la Ah y en King's Landing Es como con fuego verde Con fuego verde Bueno Es lo mismo Entonces el nivel tecnológico De estos personajes Ya es Ya es potente O sea Si se llegaran a enfrentar Con un ejército moderno Podrían provocar bajas En el ejército contemporáneo Ajá Entonces ¿Qué va a ocurrir? Van a quedar como en tablas Aunque posteriormente La ciudad va a ser Arrasada Kaifeng Pero este grupo Yurchen Va a lograr capturar Un tesoro Que pues era de los De los Song Y lo guardaban Muy celosamente Las estas Las Las flechas de fuego O sea Las flechas con granadas Incendiales Se van a Con las que se decía Barbacoa de elefante Ajá Se van a robar Veinte mil flechas Incendiales Y ese truco Esas flechas Como los Como este grupo Yurchen No se movían las estepas Al norte y al este Van a empezar a Van a empezar a moverse Hacia el oeste Ajá Y el truco Y el secreto de la pólvora Poco a poco va a comenzar a llegar Primero al mundo árabe Y luego occidente Ajá Y ese es como Justamente la pólvora Y las armas de fuego Van a A llegar a Al mundo cristiano Y al mundo musulmán ¿No? Entonces Eh Debido a que La capital La capital La antigua capital Caifeng Quedó muy dañada Se va a tener que trasladar A la capital Al sur Se llama Hang Chao Hang Chao Caifeng va a quedar en el pasado Como una ciudad Ya muy derruida Por la terrible Invasión de los Yurchen Eh Y digamos Aquí va a comenzar Una nueva fase En la dinastía Song Se va a llamar La dinastía Song del sur Porque se movieron al sur Pero nada más se movió A la casa real de los Song Con ellos se movieron Millones de personas ¿Por qué? Porque todos los grupos Estos Túrquicos Mongoles Tunguses Asedian constantemente A toda la población Que vive en el norte Entonces ellos tienen que Bajar al sur Con su misma Con el mismo emperador Y fundan nuevas sociedades Entonces ¿Qué va a pasar? El sur se va a convertir Por primera vez En la historia de China En una zona más poblada Que el norte Ok O sea estamos hablando Y hasta la fecha sigue así Es así Por ejemplo ¿Dónde están las ciudades Más grandes de China? Como Hong Kong Bueno que tiene Un estatus especial Eh Canton Eh Shenzhen Guangdong Eh Shanghái Todas están Todas están al sur Son las más grandes Metrópolis chinas ¿No? Entonces Eh Se va a empezar a revertir Poco a poco Lo que siempre había sido Que el norte era el centro industrial Ahora van a ser Los dos centros industriales Y el sur Y el sur además Un centro agrícola Entonces Eh China va a quedar dividida Por un lado tenemos a los Song en el sur Que es la dinámica Sigue siendo el imperio Song El imperio chino Pero ahora se ubica más al sur Luego tenemos a los Jin Que son estos yurchenos Y luego tenemos a los Shia Los Shia son los tibetobirmanos Esos tres grupos Estas tres grandes potencias Van a estar en territorio chino Los Song en gran parte El territorio chino Pero estos Los Jin y los Shia Del Eh Digamos Eh Posteriores Porque no son la dinastía Shia de antaño Van a estar digamos En parte del territorio chino contemporáneo Entonces Como ya lo mencioné Se va a crear la primera marina de guerra Se va a crear esta comisaría imperial Por ejemplo Para defender las costas de estos piratas Y de incursiones de otras potencias Se va a crear la comisaría imperial Para el control y organización de las costas Ok O sea La guardia costera En pocas palabras Se va a crear por primera vez Una guardia costera En todo el mundo Con sede En una ciudad Que hasta la fecha Es muy importante Que se llama Shanghai Entonces en Shanghai Va a ser digamos La La capital marítima De la De la antigua Del antiguo Antiguo imperio chino ¿No? Por primera vez China va a tener Digamos Bases militares marinas Fuera del territorio chino ¿En dónde? En Filipinas Y en 1129 Después de intentos de los Han Y de impuestos de los Tang Van a intentar nuevamente Invadir Corea Pero no lo van a lograr Porque los coreanos Al igual que los vietnamitas Pues pelearon bastante duro ¿No? Entonces por ejemplo Se dieron con ganas Se dieron con ganas Y por ejemplo Justo para defender Eh Su territorio Y para ir en contra De otras potencias Que van a ser Las armas de fuego También llegan A las A los barcos ¿No? Por ejemplo Cada barco Contaba con una lanzadera De bombas incendiarias O sea Ya tenían Como los misiles Actualmente ¿No? Entonces Eh Pero Ocurre algo curioso Creo que lo mencioné Hace rato Eh La mayor La mayor Por ejemplo La mayor parte De los capitanes Tanto de la marina Mercante china Que en algunos casos Son privados No los controla el estado Como Eh Como también la marina De guerra Los capitanes De los barcos Son musulmanes Y son los mismos Que realizan Las transacciones comerciales O tienen emporios Comerciales chinos En En el mundo musulmán Por ejemplo O en el cuerno de África Entonces Vamos a Vamos a ver En un momento Como China Ya tiene Digamos Pues Bases de operaciones En Yemen En Madagascar En Egipto En Madagascar En Madagascar Y hay crónicas Es que Vamos ahorita a hablar De la literatura Que es impresionante Hay crónicas De como hablan Si O sea Teníamos una base Militar En un pueblo Donde la gente La piel era Como Como la obsidiana Y el cabello Rizado Cosas así Y son las descripciones Estas etnográficas Y Y las sumas Geográficas Chinas Que son impresionantes En Borneo En Filipinas En Etiopía Hay bases chinas O sea Están repartidos Ya los chinos Por todo el mundo Con excepción De Europa Porque en Europa No Por lo menos En Europa Porque no tiene Mucho que ofrecer Tiene productos Perecederos Tiene productos Perecederos Está leve Sí Y lana Ya no tiene más Por ejemplo Ya en Europa Oriental Pues sí También tiene Ciertos que Latón Cosas así Pero no hay mucho Que ofrecer en Europa Para el mundo Entonces Sobre todo Asumiendo Asumiendo El Nivel de desarrollo Que ya han alcanzado En el Imperio del Centro Sí Estamos hablando Porque generalmente Se cataloga Por ejemplo En No sé En el mundo árabe Que era una sociedad Muy desarrollada En comparación Con la Europa feudal Pero si vemos Al mundo chino Incluso deja El mundo árabe atrás Es una cosa Impresionante Al igual que Con la India La India también Es impresionante En cuestiones metalúrgicas Y todo eso Entonces Estos pueblos Jin Que habían devastado La ciudad de Kaifeng Van a mover su capital De una ciudad Que se llama Harbin Harbin Que actualmente existe en China La van a mover a Pekín Y Pekín va a ser Por primera vez Una capital Si no China Sigue un grupo Que habita en China Entonces Hasta la fecha China Pekín va a seguir siendo Capital de la República Popular De China Y luego la van a mover A Kaifeng Esa ciudad que habían arrasado La acaban ocupando ellos Entonces Ahí digamos Se va A seguir desarrollando La civilización en China Pero como van a ser derrotados Los Jin Los Jin se van a confiar Van a ser En el 1161 Van a atacar nuevamente A los Song Pero esta vez A los Song del Sur Para poder tener ya Todo su territorio Entonces van a armar 600 barcos Los Jin Con 70 mil tropas A bordo de estos barcos Para hacer un desembarco Justamente De los puertos ribereños De la dinastía Song Del sur Y que va a pasar Por otro lado Los Song Cuantos hombres tenían Tenían 120 barcos Contra 600 barcos Y solo 3000 personas En los barcos Y que va a pasar Los Song Van a derrotar A los Jin Con un ejército Mucho mayor ¿Por qué? Uno Porque tienen bombas incendiarias Y dos Porque los barcos Que ellos controlan Ya no nada más Son de velas Ya tienen Ya tienen estas Ruedas de paletas ¿Qué son las ruedas De paletas? Ah Como las de Los barcos de vapor Las imágenes De Mississippi Nostálgico Exactamente Nada más que sin Tom Sawyer Y Huckleberry Finn Entonces Los chinos Ya así van a poder La velocidad de los barcos Va a ser cuatro veces Mayor Y además Si tienes bombas incendiarias Y artillería Pues en los barcos Pues no les duraron Nada estos barcos Entonces Justamente Estos Los Song Van a poder revertir Lo que habían hecho Con los Jin Entonces digamos Van a empezar A recuperar terreno Pero ¿Qué pasa? Mientras tanto Los Jin no han sido Totalmente derrotados Y desde la antigüedad Los Jin serían Digamos Perdón Es que se me un cigarrillo Sí Los Jin Los Jin recolectaban Tributo Contra los pueblos Menos favorecidos No chinos Digamos en las estepas Ajá Ellos se encontraban Al este Por supuesto Tanto al este Como al oeste Porque vaya O sea Recordemos que Los pueblos Seminómadas Siguen en China En esa época Están totalmente Estos pueblos Mismos Jin Yurchenos Eran nómadas Hasta 500 años antes En este momento Ya están civilizados Y civilizados Pero bueno Ellos lo que hacen Los Jin Al igual que Los otras dinastías Chinas En ciertos momentos Es alentar La rivalidad Entre los Pueblos nómadas Que se maten Entre ellos Y así no van a poner Atención Para invader China En nuestro territorio Pero que va a pasar Van a empujar A un grupo Que se llaman Los tártaros Los hemos hablado Que los tártaros No son No son sinónimo De mongoles Los tártaros Al parecer Son túrquicos Con cierta influencia Mongola Pero van a empujar A los tártaros En contra de los Queraítas Los queraítas Son protomongoles Esto ocurre Entre 1211 Y 1264 Hasta que va a surgir Un personaje Que quiere Digamos Eh Revertir esto Y está harto De que tanto Los chinos Como los Yintunguses Y los túrquicos Los apriman Este personaje Ya había ocurrido Antes Pero en esta dimensión Va a unir A todas las tribus Mongolas Oh my god Uh Entonces Este hombre Se llama Por supuesto Temuyin Temuyin Es Gengis Khan Gengis Khan Hemos llegado Señores El gran El gran De los mongoles Entonces Al Khan Al Gengis Khan A Temuyin Se le van a oír Los Kitai Y los Hui Así se les llama Contra los Jin No contra los chinos Todavía Contra los chinos Hansong No Primero van a ir Contra estos Yurchenos Que son antepasados De los Manchúes Bueno Imagínense Cómo nos fue A los A los A los Jin De 1229 A 1241 Porque todavía Gengis Khan Recordemos esto Y le hemos hablado En otras emisiones Gengis Khan No No logró ver Todas las conquistas Del imperio mongol De las hordas De la horda dorada Etcétera ¿No? Él solo sentó A las bases Sus herederos Van a ser Los que van a ser Toda la expansión A los cuatro puntos cardinales Cuando digo Los cuatro puntos cardinales A los cuatro puntos cardinales ¿Qué va a pasar? Bueno El heredero Del gran camp Va a ser Un personaje Que gobierna Digamos La horda De 1229 A 1241 Se llama Ogudei Ogudei Ya hemos hablado De él Que su general Más Digamos Más importante Se llama Sumotai Entonces ¿Qué va a pasar? Ellos se van a unir A los Song O sea Los Song Van a ir contra Los Jin Y en 1234 Junto con los Song Que realmente La gran fuerza militar Son los Mongols Los Song Solamente Tienen como este Le aportan un rasgo De De distinción A esta lucha Contra los Jin ¿Qué va a pasar? Los van a destruir Por completo O sea Van a acabar Con el pueblo Tungus De los Song De los Jin Los van a exterminar De la historia Ya Desaparecieron los Jin ¿Pero qué va a pasar? En 1234 Después de la reta De los Jin Los Song Se les va a ocurrir Romper la alianza Con los Mongols O sea Esto tal vez Haya sido El mayor error En la historia ¿Por qué? Porque si no eres Nuestro amigo Pues para los Mongols Ni siquiera amigo Subordinado Pues eres nuestro enemigo ¿No? Entonces los Mongols Atajan China Directamente Con tres millones De personas Un ejército A caballo De tres millones De personas Entre Mongoles Y otras tribus Digamos Turcomongólicas ¿Y qué va a pasar? Van a llegar A una ciudad Que se llama Chengdu Chengdu es la capital De la actual Sichuan Y la actual Y la actual ciudad De Chengdu Aún existe Y es increíble Es una zona Que está inmersa En la maleza En los bosques Claro La zona histórica También hay una metrópolis En el Sichuan Y es impresionante La ciudad Pero esta ciudad Fue arrasada Hace 800 años Por los Mongoles Y los Mongoles Al igual que lo que Recordemos que Por estas épocas Viene la destrucción De Baghdad Por parte de otra horda ¿Qué va a pasar? Los Mongoles Van a acabar con Chengdu Y van a matar A un millón de personas Así, tranquilo Se acabaron Con la provincia entera 54 distritos Si no me equivoco O sea Arrasaron con todo ¿No? Entonces estamos En 1236 En 1236 A partir Ya centrados Desde China Bueno Y también desde Manchuria Van a atacar Corea Van a subordinar a Corea Lo que los Song Y los Tang Y los Hang No podían hacer Completamente Lo van a hacer Los Mongoles Luego En 1258 ¿De dónde viene La palabra Mongol? ¿Sabes? O es una No, sí existe O es una referencia Para hablar De un montón de tribus Sí, o sea No hay como Un homo No hay como Antes de Gengis Khan No hay una homogeneidad Pero se va a elegir Como el Khan Que es el gran jefe Y ahí es como Todas las tribus Por ejemplo Los Karakitai Que ya hemos hablado De ellos Ellos eran mongoles Se va a crear Una sola nación Y el gran jefe De la tribu mongola Va a ser este Gengis Khan Y a partir de eso Se van a crear Distintas nuevas unidades Nuevas hordas La horda dorada Por ejemplo La horda dorada La que viene Por ejemplo Por Rusia Luego va a estar La otra horda Que va a ir por el sur Al medio oriente Para atacar El mundo islámico Luego va a estar La otra horda Que viene contra Corea Y la otra Que viene contra China O sea Son como cuatro Hordas principales En 1258 Van a destruir Es la destrucción De Bagdad Que también matan A mano de los mongoles Ahora, antes de seguir Con los mongoles Creo que es muy Revelador Y muy luminoso Lograr entender Que No es que de repente Por ahí del 1200 1100 Aparecieran De la nada Un montón de tribus Sino que estamos Dentro de un proceso Histórico En donde se ha fragmentado China Se ha generado Una tras otra Tras otra Periodos De Guerras civiles De Desconfiguración Del territorio De caídas Y alzas De diferentes dinastías Pero que los mongoles O lo que después Se conoció como los mongoles Siempre fueron parte De estas mismas dinámicas Los hemos visto Participar en invasiones Los hemos visto Constituir alianzas Los hemos visto Imponer otras dinastías Brevias a Gengis Khan No es como que de repente Cayó un rayo del cielo Se abrieron los bosques El mar rugió Apareció Gengis Khan Sino que es más bien Un proceso histórico Muy claro En donde más bien En este momento En este momento en particular Como lo tuvieron En su momento Los Han Como lo tuvieron En su momento Los Tancos Como lo tuvieron En su momento Diferentes casas Imperiales Chinas Los mongoles Se constituyen Como la potencia Dominante Militarmente Y políticamente De todo el territorio Si y estamos hablando O sea desde que empezamos Estas series Hemos hablado de pueblos Que no son sino tibetanos Entre ellos Los mongoles Hay cuatro Vamos a recapitular rapidísimo Mongoles Pueblos túrquicos O sea de hablas Emparentadas con el turco Contemporáneo Pueblos tunguses Los tunguses Que viven en la zona Digamos del extremo Oriente ruso Como los manchúes Por ejemplo Y un cuarto Que ya desapareció Que son los hinduranios Por ejemplo Los tocarios Ok Esos cuatro pueblos Vivían en la Bueno no son cuatro pueblos Son grupos de pueblos Vivían en la órbita De China Y si han seguido Estas series programas Han visto la transformación De estos pueblos De como uno Se entra en la China Recibe de influencia China O sea al mismo tiempo China creó estos pueblos Claro Porque hay influencias Tanto de los pueblos Nómadas o seminómadas Como que los pueblos Sedentarios de China Entonces no se puede Entender China Si no entendemos Estos pueblos Y los mongoles No aparecen de la nada Es un proceso muy largo Que culmina con Jengis Khan Y luego Chagatai Y luego En este momento Estamos a Gobierna por ejemplo El gran Khan El gran Khan es Monkey 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 Khan Monkey Khan Y Monkey Khan No Monkey Monkey Con diérisis en la obra Monkey Khan Pero me gusta más Monkey Khan Monkey Khan Monkey Khan Es como un personaje de Nintendo Es como un videojuego De los ochentas Monkey Khan Entonces De hecho Monkey Khan Es quien manda Un personaje Que se llama Hulagu Hulagu Khan Es quien destruye Bagdad Y Hulagu Khan A diferencia de De estos personajes Que en su mayoría Son budistas O todavía chamanistas Tengristas Él es Cristiano Nestoriano Este Hulagu Khan Quien destruye Bagdad Cristiano Nestoriano Por eso cuando llegan Los mongoles A Bagdad Y destruyen todo Recordemos que los nestorianos Llegaron a China Desde hace siglos Sí, sí, sí Escapando de La persecución Romana Ellos son Doficitas Erejas Y Las únicas personas Que perdona Este Este Hulagu Khan Son a los cristianos Digamos Ortodoxos Católicos Armenios Etcétera En Bagdad Y todos los demás Los matan Estamos hablando Que mató A un millón de personas Cuando hablamos De la historia de Persia Decíamos que El 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 Entonces ¿Qué va a pasar? Monkey Khan Va a empujar aún más a los Song Va a tratar de conquistar todo el territorio Song Al sur de los dos ríos Pero va a morir en la batalla Una batalla que se llama la batalla de Diaoyu Diaoyu es en una zona que se llama Chongqing Que es como una especie de montaña Y la cima es muy angosta Y hay una fortaleza Y ahí resistieron creo que los chinos durante seis meses Y al parecer le dieron un flechazo A Monkey Khan en la rodilla O no se sabe bien Se murió también después de haber muerto de cólera Y ahí acaba Me encanta así como Hay dos posibilidades para su muerte ¿Cólera? Flecha en la rodilla o cólera O cólera Entonces En 1259 Muere en Monkey Khan Y digamos los Song Salvaron a todo el sur de China Por ese momento Pero ¿Qué pasa? Se organiza un Kurli Kuriltai Kuriltai Que es un Kuriltai Es la reunión De todos los jefes tribales mongoles Entonces mientras este Este Hulabu Estaba destruyendo el Medio Oriente Llega la noticia De que acaba de morir Monkey Khan En todas las jefes de las hordas Todas las hordas Se tienen que retirar de regreso a China O a Mongolia Que en este momento ¿Saben cuál era la fruta de Mongolia? Shanadú Shanadú Ajá Qué hermoso O sea Era música disco Constantemente Un infierno de música disco Entonces Todos los Los jefes tribales mongoles Viajan ahí Y de hecho Esto salvó A Egipto y a Siria De ser destruidos Porque si no hubieran Hubieran dado la retirada Para llegar a esta reunión en China Hubieran sido arrasados a Egipto Y probablemente Los mongoles Hubieran llegado Hasta la costa atlántica de África Cuando intenten recuperar Ese territorio perdido Los mongoles No lo van a lograr Porque Los van a derrotar Los únicos Que pudieron detener A los mongoles En occidente Que son los mamelucos Los mamelucos O sea Personas con pijama Estaría increíble Que Así como No pues Dicen que a los mongoles Les da un montón de miedo La desnudez Entonces Todos en mamelucos Estos están locos No podemos Es demasiado Para nuestra fina alma Entonces Nos vamos a quedar Nuestra fina alma Jinete Si los mongoles O sea Realmente Pudieron haber Acabado con el mundo No lo hicieron Porque Cuando llegan a Europa Ellos llegan a Viena Las puertas de Viena ¿Te imaginas que les hubiera dado nostalgia? Es como Ay no Extraño el sabor De mi mamel ¿Qué es esto? Edificios De piedra La gente Tiene bubas Huelen Rarísimo O sea No es la Viena De Extraño Extraño Mis largas Y lejanas Aquí les Vamos a ofrecer Los mongoles Un taller De tortura experimental ¿Te imaginas Al tallerista? ¿Qué es lo que sientan? Lo importante es que fluya Sigan el flow De sus necesidades Que su víctima Se convierta En una representación De ustedes ¿Qué les gustaría ver en ustedes? No pues acá Unas Unas garras de águila En mis pezones Ah bien 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 Vamos por ahí No no maestro Un hacha en la columna vertebral Ah Ok 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 No ellos Los mongoles Les rompían la Justo la espina dorsal Con un mazo Ajá Y luego También la Los destazaban Amarrando con cuatro Poderosos corceles Sí Entonces Vamos a detenernos aquí Tenemos que hablar Otras cosas Pero estamos a punto De llegar al fin De la dinastía Song Ya están Prácticamente ya llegó A su fin Pero bueno Lo vamos a dejar Para la siguiente misión Porque a partir de Que los mongoles Llegan del control de China Se va a fundar Una nueva dinastía Que son los Yuan Los Yuan Que los Yuan Van a ser una dinastía No Han No China Han Van a ser pues obviamente Mongoles ¿No? Y en el siguiente Creo que en el siguiente bloque Vamos a hablar De todos los logros culturales De la dinastía Song Ahí están señoras y señores No se vayan a ningún lado Dinastía Song Logros culturales Vámonos con música Regresamos Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Oigan Aparentemente se cayó La transmisión unos minutos Por ahí de las 11 de la mañana 11 de la mañana Con Veintitantos minutos Querido Nader Se perdieron algunos minutos Bueno aquí los tenemos en video Los tenemos en video Ya los estamos volviendo a grabar Entonces no se preocupen En el video Si es que alguna vez Llegan los videos En el video Pues escucharán En unos minutos De De oscuridad Y demás Pero Igual y si Para la gente Que se volvió a conectar Y que está De vuelta Y que nos escribió Ey 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 Espérense Paren su trip Porque se cayó la transmisión Nos puedes hacer Un pequeño resumen De El video pasado Fueron los mongoles Mongoles Pues bueno Después de muchos problemas De la dinastía Song Que se acaba mudando al sur Por este conflicto Con los yin Que los yin son un pueblo Tungus Antecedentes de los manchúes Y al mismo tiempo Que los yin Entran en conflicto Con los Song del sur Con un pueblo Han chino Tradicional Ellos explotan mucho A los pueblos Que están al Al oeste Y al noroeste Que son las tribus Mongolas Que acaban Homogenizándose Creando una gran Es un mongol En movimiento Controlada por un Gran cacique Un gran jefe Un gran can Me refiero por supuesto A Temuyin Que es Gengis Khan Y Gengis Khan Va a comenzar A forjar esta Expansión De los mongoles A los cuatro puntos Cardinales Forjando el imperio Más grande Que haya visto el mundo Y hasta la fecha No se ha repetido Entonces Posteriormente Llega su sucesor Que es Chagatai Chagatai va a ser Exactamente lo mismo Posteriormente Viene Monkey Khan Que Monkey Khan Empieza la invasión Ya total Contra el imperio Song en China No voy a repetir Lo que pasa Pero al mismo tiempo Los mongoles Por ejemplo Otra horda Destruye Bagdad Pero cuando muere Monkey Khan En una batalla Contra los chinos Lo llaman de inmediato Para que se haga Este Kuriltai El Kuriltai Es la reunión Donde todos los Jefes de los clanes Mongoles Se sientan En esta posición Que cruzan las piernas Sentados En una tienda Y van a elegir A un nuevo A un nuevo A un nuevo Gran Khan En este caso Bueno Lo vamos a reservar Para la próxima Para la próxima emisión Pero se va a elegir Un Gran Khan Que va a acabar Fundando una nueva Dinastía en China Ya mongola Pero que increíblemente Es de las más Más tolerantes En la historia de China Es impresionante Me refiero por supuesto A los Yuan Los Yuan Entonces en la próxima emisión Vamos a ver Cómo terminó La dinastía Song Y cómo surgen Los Yuan Entonces ahorita Vamos a hablar Justamente de Es impresionante Y lo digo Después de haber Estudiado historia Cinco años Como occidente Ensombrecido La historia de China A propósito Es una cosa así Ridícula Monstrosa Así lo que han hecho Con China China sin duda Es Leonardo Da Vinci Es vagabundo A ese grado Amo tu desprecio O sea Fue un gran hombre Pero digo Para estos estándares Que vamos a hablar Un vagales Entonces Por ejemplo Algunos logros De la dinastía Song Que están en la dinastía Song Obviamente Hemos hablado de muchos Otros en otras dinastías Desde la época De Chi Chi Wan Di De hecho La tumba Del primer gran emperador De China En época precristiana Es un logro De la ingeniería Y de la técnica Pero bueno Mil años después Ya con los Song Mil doscientos años después Tenemos a personajes Como Xu Kufei ¿Quién es Xu Kufei? Él escribió El Ling Ling Wai Daida ¿Qué es el Ling Wai Daida? Es el gran tratado Geográfico del siglo XII Donde describe Cada distrito Cada ciudad Cada pueblo Del sur de China Pero como en el sur de China Estaban los puertos También se le ocurre Ah pues vamos a descubrir A describir Los establecimientos comerciales De China En todo el mundo Entonces empieza a describir Todos los asentamientos comerciales Estos libros están publicados No en español Pero los puede conseguir En inglés ¿Ok? En PDF Igual si los encuentro Los comparto Por ejemplo Él describe Todo África Describe el sur de España Y Marruecos De hecho le llama La zona Malampi ¿Por qué le dice Malampi? Porque en ese momento Gobernaba una dinastía En España y en Marruecos Que se llamaba Al Marubitum ¿Quiénes son los Al Marubitum? Los Almohávides ¿Los qué? Los Almohávides Almohávides Es una de las dinastías Creo que ellos gobiernan Desde Córdoba No, sí Bueno, tienen una La capital está en Marruecos Pero gobiernan también Desde Córdoba Si no me equivoco Luego, por ejemplo En otros campos Tenemos A un Leonardo chino Más bien Leonardo da Vinci Fue el Suizong Italiano Ok Porque Suizong Nació en el año 1020 O sea, nació Más de 400 años Antes que Leonardo da Vinci ¿Quién fue? Bueno, fue un ingeniero Naturalista Anticuario Embajador Poeta Estudiante de los minerales De los animales De la botánica De la meteorología De la astronomía Etcétera Tiene muchísimos tratados Y por supuesto Todos también están disponibles En lengua Chino-mandarín En cantonés Y creo que también en inglés Pero su más grande logro Por lo que he recordado Es por una Y recordemos que la capital De los Song Era Kaifeng Él diseñó La torre del reloj De Kaifeng ¿Qué era la torre del reloj? Bueno Era una torre de un reloj Como el Big Ben de Londres De ese tamaño Con 133 sistemas mecánicos Hace mil años Y entre otras cosas Desarrolló un sistema hidráulico Para que se moviera El reloj Por ejemplo Este por cierto Fue desmantelado Y robado Por la invasión Yurchen De estos pueblos tunguses Que invadieron China Los Jin En 1127 Pero por ejemplo Además de esto Desarrolló un tratado De farmacología Otro de zoología Mineralogía Metalurgia Botánica Y también coleccionaba Obras de arte De los Song O sea era anticuario También Y tenía un gabinete De curiosidades O sea era un personaje Impresionante Por ejemplo Tenemos la gran invención De Shen Kuo ¿Quién es Shen Kuo? Bueno Un ingeniero Que desarrolló La primera brújula Magnética De la historia ¿La primera brújula Magnética De la historia? Si los chinos Descubieron el norte Magnético Ya con eso Ahí lo tienen Carnales Luego las flechas de fuego Ya hablamos de ellas Que se utilizan Desde el año 904 Bueno Ahí es la primera mención En el reino Gu del sur Durante este periodo De los diez reinos Bueno En el mil ochenta y tres Doscientos años después Los Song ya producen Trescientas cincuenta mil Flechas incendiarias Y los mongoles Cuando invaden Justamente China Las utilizan Para su futura invasión De Japón Que es muy Vamos a hablar de ello Pero pues es funesta La invasión de los mongoles Contra Japón ¿No? Entonces Estamos viendo logros Por todos lados De los Por ejemplo Un autor Que se llama Song Ji Crea este tratado Así se llama Casos recolectados De la injusticia Rectificada Casos recolectados De la injusticia Rectificada Rectificada Suena hermosísimo ¿De qué se trata? ¿Qué te suena? Casos recolectados Casos recolectados Suena a un hombre Que se fue a hacer Archivo Por el mundo chino Para Una de dos Registrar historias De justicieros Espadachines Milenarios O Momentos en que La justicia china Es decir El sistema civil Y el sistema penitenciario Y el sistema penal Y el sistema Judicial Dijeron No Nos equivocamos Toma un cerdito Pues no ¿No? ¿Ninguna de los dos? Nada Es el primer tratado Forense criminalístico De la historia No mames ¿En serio? Sí, sí, sí Justamente por eso se llama Casos recolectados De la injusticia rectificada O sea, recorrió todo China Resolviendo casos Ser un detective Y creo que hay películas Que han salido de este señor ¿En serio? Sí, o sea Describe cómo no mover nada En la escena del crimen Cómo inspeccionar la herida Para ver si el arma concuerda Analizar Ah Es ¿Cómo le llaman? Entomocriminalogía Ajá Analizar los huevos De las moscas En la En En los cuerpos De las víctimas Para ver cuánto tiempo tienen Esto se escribió Hace mil años Es una Es así impresionante ¿No? Este mismo persona Por ejemplo Inventó la respiración artificial Desarrolló un sistema De respiración artificial Con una especie de bolsas Que te ponían aquí Tal cual Tal cual Por ejemplo Para hablar del cosmopolitismo De De la capital Que es Kaifeng En 1163 La tercera ciudad Con más judíos del mundo Es Kaifeng La capital de China Ajá Los judíos de Kaifeng Que creo que hasta la fecha Sobreviven 60 Algo así Y son judíos chinos Que llegaron vía La ruta de la seda A Kaifeng Y ahí se quedaron Primero a Changán La capital de los Tang Y luego a Kaifeng Y fundaron una Comunidad judía Que se supone Que era más o menos De 5 mil personas Wow Luego Bueno Vamos a hablar justamente De Kaifeng La capital Que llegó a tener No se sabe exactamente Cuántos Obviamente se cuenta Tanto de la ciudad amurallada Como la zona En los alrededores ¿No? Por ejemplo Tenía 3 zonas De murallas Era un círculo De murallas Para proteger la ciudad Luego otro Y luego otro Esta es la ciudad Que fue defendida Con las 500 catapultas ¿Ok? Entonces Es impresionante Todo lo que hay Pero voy a tener Que leer un párrafo De un libro Que voy a mencionar Adelante Cito La paz se extendía Día tras día Las personas eran muchas Y todas las cosas Abundaban Los jóvenes No practicaban Nada más Que tocar el tambor Y bailar Los ancianos Con el pelo blanco Y moteado No reconocían Ni escudo Ni lanza O sea La guerra La temporada Y el festival Se sucedieron Uno tras otro Cada uno con sus propias vistas Para disfrutar Las noches llenas de luz Estaban llenas de bruma Iluminadas por la luna Periodos de nieve Y florecimiento Suplicando Y escalando alturas Entrenando reservorios Y jardines Para deambular Levanto los ojos Y había plantas verdes Y cámaras pintadas Puertas bordadas Y cortinas nacaradas Los carros decorados Compitieron Por la avenida celestial Y los cabellos Enjollados Se mostraban Impetuosos Frente a sus dueños El oro Y el martín Pescador Deslumbraron el ojo La tela Cedosa Y la gasa De cera Dejaron Dejaron Flotar Sus perfumes Se encontraron Nuevos sonidos Y risitas Maliciosas En las callejuelas Y caminos Con flores Se tocaron Las tuberías Y se armonizaron Las cuerdas En los distritos Del té Y las bodegas Los tesoros Y las curiosidades De todo el mundo Se reúnen aquí Todo se vende En el mercado Los exquisitos Aromas De todo el mundo Se encuentran aquí La comida De Sichuan Era muy popular Por cierto Cuando llegan Los invitados Una sola persona Que sostiene palillos Y un menú Cuestiona Todos los invitados Sentados Los hombres De la capital Son extravagantes Y exigen Cien cosas diferentes Algunas calientes Otras frías Otras cálidas Otras regulares Otras extremadamente frías Y cosas como Fideos atados Con carne magra Y grasa Todos ordenan Algo diferente El camarero Toma las órdenes Y se acerca A un mostrador Donde se para En la fila Y recita las órdenes Desde el principio En un momento El camarero Paga tres tazones Pone tres tazones En su mano izquierda Luego acumula Una veintena De platos En sus brazos Y los va distribuyendo De acuerdo Con la orden De cada persona No se permite El más mínimo error Esa es la vida Esa es la vida de hace Mil años En la capital Del imperio Song Que es Kaifeng La ciudad más poblada Del mundo Con millón y medio De personas Y lo que es La última descripción Por ejemplo Fue de un restaurante De comida rápida Bueno Un restaurante Un McDonald's Ajá Tenemos Amigo Nos vamos a tomar Cuatro minutos Necesitamos estrenar El nuevo capítulo De El Territorio Navajo Y regresamos a concluir Con estos Aportes culturales Y conclusiones Y el Next on Famoso Aquí en su invasiones No se vaya a ningún lado Este es El Territorio Navajo Capítulo 3 De la última temporada De Luis Membrillo Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Querido carnal Estamos a minutos De concluir Este programa ¿Qué más? ¿Qué otros aportes Culturales Tenemos que mencionar? Tengo que describir La capital Adelante Tengo que seguir haciéndolo Bueno Para que tú construyas Tu casa en Kaifeng Te ofrecen manuales De construcción Un catálogo Para ver cómo quieres Diseñar por dentro Y por fuera tu casa También están Los mercados abiertos Las 24 horas Tiendas de comida rápida ¿24 horas? Sí, sí, sí Mercados 24 horas Hay por supuesto El barrio tailandés El barrio turco El barrio cristiano El barrio judío El barrio musulmán El barrio persa Etcétera ¿No? No hay toque de queda Por primera vez En una capital china O sea Las 24 horas La ciudad está viva Todo el tiempo Hay tiendas Por ejemplo Para entender esto Les recomiendo Que busquen una cosa Se llama El festival Queen Ming Junto al río Lo acabo de tuitear Hace rato Festival Queen Ming Junto al río Con Q Con Q Con Q Y N M I N G Bueno Esta obra Es una pintura Es de 1030 Es panorámica Mide 24.8 centímetros Por 528.7 centímetros O sea No sé cuántos metros Describe toda la vida En el festival Queen Ming Que es el festival De los difuntos En China Durante una noche Y retrata Todas las clases Sociales chinas Todas las actividades De China Es una cosa Maravillosa Impresionante Y estuve viendo Unos videos Que lo acaban Lo digitalizaron Hace unos años En China Y lo hicieron En Shanghai En Hong Kong En Beijing Con movimiento Y es impresionante Porque es toda la actividad De una ciudad china Donde se muestra Por ejemplo La tienda de especias La casa del señor Wang La guarnición militar La taberna Shenyang Con permiso del gobierno La casa del doctor Yao La clínica del doctor Yao Entonces es impresionante Es un mapa de Kai Feng De hace mil años Y es realmente Una obra maestra No solo de la Plástica china Sino también De la plástica global Por ejemplo También hay un Se empiezan a editar Los primeros manuales De gastronomía Por ejemplo Está uno que se llama Recetas exclusivas De la casa de la montaña Donde un personaje Que recorrió toda China Da las recetas de cocina Y cuenta la historia De cada platillo Y esto no es el único Hay como 50 manuales De cocina De más o menos 5 artillas cada uno Por ejemplo Describe como Como preparar Las naranjas Rellenas de cangrejo Espolvoreadas Con pétalos De flor de loto Cosas así Que hermoso Porque la gastronomía Porque la gastronomía china Fue la primera gastronomía O sea Es la gastronomía Entonces Se crean ya Las imprentas manuales Pero que no fueron Muy populares en China Porque a diferencia De aquí Pues nada más Tenemos las 20 y tantas Letras del alfabeto Pero en China Tienen 5 mil Entonces no fue Los de madera Se tenían Era más fácil 5 mil piececillas 5 mil piececillas Es más fácil crear Solo una para una obra Que utilizarlas Y cambiarlas Para distintas obras De hecho nunca han visto Las máquinas de escribir Del chino no simplificado Del chino tradicional No Son unas cosas así Con una Una Tú mueves una especie De manivela Y vas seleccionando Mecánicamente Una Una pieza Y tecleas Porque son 5 mil Botones De la máquina de escribir ¿No? Entonces Por cierto Lo que leí hace rato Esa pieza La pueden complementar Viendo el cuadro Del festival El Qingming Junto al río Es una obra Que se llama De un autor Que se llama Meng Yuanlao Y la obra se llama Sueños de esplendor En la capital oriental Y es del año 1126 Y describe justamente Toda la vida En la capital Del imperio Song Que es Kaifeng La ciudad más poblada Más cosmopolita Del mundo ¿No? Entre otras cosas Por ejemplo Se crean manuales Para ancianos Para el cuidado Geriátricos Se crea Por ejemplo Con este título ¿Cómo ayudar a la gente vieja A vivir días Más felices? Ay que hermoso Que es un tratado De como De geriatría Y como Los más jóvenes Pueden hacerse cargo De sus ancianos De sus madres Y abuelos ¿No? Entre otras cosas Se crea la teoría De la evolución En China La prototeoría De la evolución Se desarrolló En China Por supuesto La teoría Del tiempo geológico La teoría De las múltiples Galaxias Etcétera ¿No? Entonces A finales Del siglo XIII Más bien A medios del siglo XIII La población En China Ha llegado A los 200 millones De personas O sea Una quinta parte De la población Del planeta Vive De hecho Creo que más En lo que actualmente Es la República Popular De China En ese momento La transición Entre la dinastía Song Y la dinastía Yuan Fundada por un Imperio extranjero Que son los mongoles Y justamente De eso Nos vamos a dedicar La próxima emisión Hablar De los Yuan De los mongoles Y del gran Khan Y por supuesto De Marco Polo De Mateo Ricci Y de toda la gente Que llegó O aseguró Llegar a China Que fueron muchos más De los que se cree Y Marco Polo No fue ni el primero Ni el último Los pioneros De la apropiación cultural Amigo Correcto Del millione Del millione Mis queridos carnales Nos despedimos Muchísimas gracias A toda la gente Que se comunicó Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo pendiente Muchas gracias Mi querido Nader Gracias a ti Benjamín Y a todo tu lindo público Y nos despedimos Muchísimas gracias Por mi parte Solo me queda decirles dos cosas Va por Juana Va por Emilia Quédense en la discada Comienza de inmediato Y Sigan siendo chinos Sigan siendo mongoles Sigan siendo Turquistanes Exacto Turquistanes Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es no FM Todo menos miedo